en la pantalla en la parte baja de su pantalla entonces tienen que escoger inglés o español por favor asegúrense de silenciar el audio no sea seleccionado para que puedan escuchar a las personas que están en su teléfono y este es un recordatorio de que todo tienen que unirse a un canal inglés o español para que puedan escuchar la reunión y vamos a dejar que las intérpretes den las instrucciones buenas tardes a todos vamos a tener interpretación simultánea en lenguaje de español aunque ya repasamos estas instrucciones cada junta es mejor repasarlos otra vez por si acaso hay alguien que quizás es su primera vez para poder hacerlo si usted está utilizando una computadora buscará el icono de un mundo que aparece abajo de su pantalla después seleccionará español y los invito a silenciar el audio original si usted está por tableta por teléfono el proceso es un poco diferente buscará los tres puntos que aparecen en su pantalla después seleccionarán interpretación de lenguaje después seleccionar en español una vez más silenciar el lado original y cuando han acabado arriba de su pantalla habrá un botón que dice listo ya no finalizar seleccionarlo para de esa manera escuchar en español muchas gracias y como tú dijiste en español para aquellos que se están uniendo con su en su teléfono o tableta esto es como ustedes pueden accesar la interpretación del idioma en sus controles van a ver estos tres puntitos que dice más abajo van a seleccionar esos tres puntitos y yo ustedes van a ver un menú y van a seleccionar interpretación de idioma y después es selección inglés o español otra vez asegúrense de que no seleccionen a silenciar el audio original para que puedan escuchar a las personas que están por teléfono y vayan a cualquiera de los canales para que puedan escuchar la reunión y antes de iniciar como recordatorio por favor asegúrense que su nombre de la pantalla está en esta convención de nombres especialmente si son miembros del csc o sus residentes csc al principio con un guión y su primer nombre y apellido y si ustedes son miembros y residentes pongan su primer nombre y apellido un segundo y si ustedes son parte del programa de estipendio es importante porque esto nos ayuda para poder rastrear la asistencia apropiadamente y para todos los otros participantes por favor utilicen esta convención de su nombre con su organización o agencia frente seguido por su nombre y apellido y si están uniendo se pon o del público escriban una p adelante de su nombre perdón por ese ruido en el fondo y un solo unos recordatorios para las opciones asegúrense de que sus micrófonos esté apagado a menos que estén hablando vayan a hablar y si están llamando por teléfono si necesitan presionar estrella nueva 9 para activar la opción tienen comentarios pueden levantar su mano en sumis están llamando por teléfono tienen que presionar estrella 6 antes de levantar su mano y como recordatorio para las personas que están participando en el programa de estipendio tienen que estar por lo menos 75 por ciento de la reunión para ser elegibles para este estipendio la reunión oficialmente empieza a las cinco y media entonces tiene que quedarse por lo menos hasta las 7 de la tarde para ser elegido y ahora rápidamente vamos a ver los acuerdos del grupo para asegurarnos que tengamos una buena llamada hoy primero vamos a ayudarnos a alcanzar los objetivos de la sesión al enfocarnos en soluciones oportunidades y mantener un diálogo productivo como todos ustedes saben somos un grupo grande entonces queremos asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de participar si ustedes hablan mucho durante una reunión por favor hagan espacio para otros y si se mantienen callados los animamos a que tomen el espacio que compartan sus preguntas o comentarios recuerden de ser civilizados ir respetuosos siempre está bien estar en desacuerdo y puede hacerse esto en una manera respetuosa y empática tenemos una agenda muy llena entonces vamos a tratar de estar en el grano y breves y esto va a permitir el tiempo para que todos participen y cuando hay un desacuerdo acuérdense de atacar el problema no la persona honra la humanidad y la dignidad de cada persona y por último vamos a hacer lo mejor para buscar un consenso y valores compartidos para ayudar a los mejores a encontrar a lograr los mejores resultados esta es nuestra agenda para la noche vamos a empezar como siempre con la revisión de los artículos de acción y aquí hay algunas actualizaciones de esto después vamos a seguir por las actualizaciones pendientes no hemos escuchado de todos los subcomités en algunas reuniones porque hemos tenido otros artículos y queríamos hacer tiempo para eso esta noche después de esto vamos a tener tiempo dedicado para escuchar actualización del monitoreo del aire y vamos a cerrar con los artículos de acción y a la hecha de la agenda entonces es una agenda corta pero hay mucho que cubrir como recordatorio siempre pueden proponer temas de la agenda al final de nuestra reunión entonces al final de esta noche también pueden asistir a nuestra reunión para hacer la agenda que usualmente se lleva a cabo el tercer jueves sería el próximo jueves o también pueden enviar un correo electrónico o llamar al distrito del aire con sus artículos propuestos para la agenda entonces con esto hay alguna pregunta o enmienda propuesta a la gente la agenda tiene su mano levantada lo siento perdón mis ventanas no están dejándome si lista si primero tengo que irme un poquito después de las 6 y estaba esperando si podía estar en esta agenda ay dios qué es lo que está sucediendo con el departamento de planificación de la ciudad y y lo que va a afectar el distrito del aire para que revise los proyectos que van a venir en el camino sólo quiero asegurarme la planificación de la ciudad el departamento de planificación de la ciudad si están planificando unas hay unos cambios en el código municipal los cuales básicamente significa de que no van a tener que pasar por 5 para crear vivienda más densa y más tráfico y el 617 la huella del 6 17 este comité tiene que tener conocimiento de esto y sólo me pregunto si alguien esté rastreando lo que la ciudad está planificando porque en este momento está revisando los otros comités bueno yo me pregunto una de nuestras actualizaciones va a ser de la ciudad conseniente al uso de la tierra y entonces me pregunto que si dice lo que acaba de preguntar puede ser un tema para otro tu comité y nuestra próxima reunión para hacer la agenda en esta reunión vaya a proveer un nivel alto para el resto del css suena bien esto y tomar todas las notas que él y se acaba de mencionar como el marco de trabajo para que este comité de uso de la tierra pueda ser bueno cómo suena eso lisa seguro si podemos hacerlo porque realmente me tengo que ir a las seis no 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 estaba sugeriendo que ya que este es un nuevo tema que no tenemos tal vez todas las personas estén disponibles de lo que tú estás mencionando podemos comunicarles a todos y tener una agenda para el comité de uso de la tierra con todas las personas de planificación en realidad me gustaría tenerlo sin en la ciudad de fresno primero para que ustedes puedan entender qué es lo que está sucediendo y cuál es el lo que puede pasar antes de que ellos vengan a repasar tal vez contigo para poder entender lo que tú acabas de mencionar primero no poner su comité sin la ciudad involucrada en realidad ahora podemos ponerlo como un artículo de acción de la sugerencia de lista podemos hacer un seguimiento grandios muy bien entonces sólo confirmando lista va a ser un seguimiento de lo que acabas de proponer va a ser una reunión de subcomité sin la ciudad y podemos circular de vuelta para ver cómo podemos traer esto de vuelta con el resto del comité suena bien no sólo quiero traerlo al comité sin la ciudad y involucrada en esto que podamos hablar entre nosotros antes de involucrar a la interacción de la ciudad en cómo el distrito del aire puede interceptar con el proceso de revisión de planificación y cómo interactúan con el distrito del consejo para planear planificar un nuevo comité muy bien yo creo que varios de nosotros estamos tomando varias notas entonces gracias lisa algún otro alguna otra pregunta sobre la agenda y como ustedes saben estamos reconociendo la tierra al principio de la reunión entonces tomamos en cuenta los territorios que estamos ocupando y reconocemos que en las primeras naciones son a los administradores de las tierras mi colega doctora y mi ramos estamos en san diego que está en el territorio de los que me hay los que me han estado en esta tierra por mi mil años y poseía la tierra después de antes de los colonistas español ella vive en oregón en a de huasco y para muchos de nosotros que estamos en fresno ustedes están en las tierras de los jacob y ocultos que son los residentes originales hasta los mil ochocientos hasta que los colonistas a colonizadores llegaron y cometieron el genocidio de california en los jocos hicieron esa área habitable por el riego y sabemos que es una tecnología muy buena y es una tecnología de muy valiosa que usamos entonces ahorramos estas tierras ancestrales y esperamos que la tierra continúa por generaciones por venir entonces vamos con jessica de distrito del aire con sus comentarios gracias y gracias a todos por estar aquí nuevamente definitivamente estoy contenta de que dijo de que nuestra última reunión fue unos días antes del verano fue último antes del verano gracias por hacer el espacio quiero dejarles saber que tuvo una emergencia familiar que ha estado lidiando hace desde hace una semana y me envió un mensaje de texto y yo creo que él quiere agradecerles a todos por por estar aquí nos ayudó para diseñar esta agenda él fue parte de la reunión para hacer la agenda y definitivamente nuestros pensamientos y oraciones están con él mientras él está lidiando con algo bastante difícil él está bien y es y sabemos que va a estar con nosotros en la próxima reunión entonces con esto quiero dejarles saber como ya mencionó tenemos muchas actualizaciones pendientes y tenemos buen espacio para ellos por favor utilicen para buscar varias preguntas hasta el final de la pregunta esta fue este fue a lo que dijo también el monitoreo del aire tenemos una actualización muy robusta para ustedes y dentro de esto estábamos hablando con lista al principio de la reunión sobre esto tenemos mucho muchas actualizaciones sobre el humo en el área potencial y que podemos hacer para seguir contactando a las personas para los impactos de la calidad del aire entonces realmente queremos llegar a esa parte de la presentación y ciertamente estamos abiertos a cualquier pregunta a través de todo esto entonces con esto vamos de vuelta contigo James gracias por estar aquí gracias gracias por la actualización esperemos que todo está bien perdón que no había visto eso porque tengo muchas ventanas abiertas gracias por eso Jessica entonces vamos a revisar algunos artículos de acción esta noche hoy vamos a escuchar de son como recordatorio esto es para asegurarnos de la transparencia y rendición de cuentas y apreciamos que el distrito del aire y sus esfuerzos para continuar actualizando el rastreador y que sus voces sean escuchadas y que el progreso está siendo rastreado mientras seguimos su implementación sugerida y como recordatorio al final de cada reunión vamos a compartir los artículos de acción y animamos a las personas que agreguen o que corrijan todo mientras revisamos y mientras son los provee actualización actualizaciones en el rastreador de hoy por favor siéntanse libres de preguntar por aclaraciones o ponganlo en el chat necesitan y con esto voy contigo son gracias muchas gracias muchas gracias voy a compartir mi pantalla se ve bien tengo que agrandarlo o lo podemos ver bien muy bien entonces tenemos unos cuantos artículos de acción que quería repasar los primeros los primeros cuatro tienen que ver con la ciudad de Fresno ellos incluyen el primero que dice la ciudad de Fresno se pondrá en contacto con los residentes que estén que estén experimentando camiones parados estacionados el segundo es la ciudad de Fresno hará un seguimiento de la página web para asegurarse de que refleja fielmente la ordenanza el tercero es que la ciudad de Fresno hará un seguimiento de la jurisdicción de las de HP de los autos abandonados y el próximo es la ciudad de Fresno agregará señalización para evitar más camiones estacionados o se que se detenga frente a las casas de los residentes en este momento la ciudad de Fresno todavía está trabajando en esos artículos y vamos a actualizar tan pronto cuando tengamos más información el próximo artículo es es otros programas para suplementar los esfuerzos de reducción de emisiones el distrito ha agendado el horario con el liderazgo de Fresno Unified están interesados algunos miembros sobre filtración del aire mientras aprendemos más sobre esa infraestructura y las necesidades de infraestructura el distrito va a trabajar con Fresno Unified y otras oportunidades de fondos bajando un poco más son un segundo Lisa tienes su mano levantada tienes una pregunta o un comentario Lisa lo siento se me olvidó a encender mi micrófono puedes regresar al principio un poquito sobre los camiones estacionados encendidos esto incluye los vehículos de la ciudad porque el ejemplo que yo tengo es que ellos iban a hacer una limpieza el día de hoy o básicamente estaban moviendo algunos indigentes por la escuela y uno de los oficiales de policía tenía uno de los camiones de la policía estacionado encendido con el aire condicionado encendido como por tres horas seguidas bueno estos son buenos son buenos comentarios y podemos escribirlo algo que podemos coordinar porque lo que yo recuerdo de este de esta discusión en particular esta discusión era de camiones pesados encendidos pero tendríamos que revisar con la ciudad en los vehículos de empleados porque esto está sucediendo muchos donde solo tienen su vehículos encendido y algunas veces son camiones grandes y a veces la policía y me pregunto si podemos obtener una copia de lo que sus pólizas y procedimientos son concernientes a estos vehículos estacionados encendidos porque es dinero de los contribuyentes para la gasolina y tampoco no es bueno para el ambiente especialmente en julio gracias ya lo escribí listo definitivamente vamos a hacer un seguimiento y déjame regresar de vuelta muy bien el próximo artículo es ver en la garantía con los incentivos y vamos a desarrollar un plan plan del proyecto y de alcance para estas medidas y vamos a trabajar con el css para poder explicar cualquier asunto asunto de garantía que surja el próximo artículo incluirá el condado de fresno dada la reciente reubicación de la instalación de desechos centro regional de cumplimiento ambiental de american avenida a marx y dan ronquillo drive en 93706 esta planta había sido aprobada en 2019 pero los miembros de la comunidad desconocían esto hasta junio el artículo de fresno y el distrito del aire agregará una conversación sobre el centro regional regional del cumplimiento ambiental en una futura presentación de fuentes estacionaria y después se ve como que eso es todo para los asuntos pendientes y los completados de 15 de junio y esta reunión el primer artículo es proporcionar una mayor claridad en el lenguaje de las señales que sea más inclusivo desde el punto de vista cultural el distrito compartió traducciones al español relacionados con el estacionamiento y regulaciones con car el próximo artículo es crear un espacio para temas que no sean urgentes pero que requieren un seguimiento o un debate posterior los facilitadores del distrito del aire miembros del ciese hablaron sobre el estacionamiento de bicicletas y hoy la reunión con a google form si van a continuar discutiendo discutiendo este asunto y después invitar a los fideicomisarios del distrito escolar unificado de fresno asistir a una reunión de sss para hablar de la filtración del aire en las escuelas en un correo electrónico de seguimiento del distrito del aire envió un correo electrónico a los fideicomisarios del distrito escolar unificado de fresno y a los miembros electos del comité para continuar el alcance el distrito programó una reunión con los fideicomisarios del distrito escolar a 20 de julio a las 2 y envió la información por correo electrónico al comité y si no recibieron el correo electrónico por favor déjenos saber y podemos enviar la información a ustedes Próximo es revisar el progreso del subcomité del uso del suelo y el MOU y nosotros vamos a actualizar esto en esta reunión con la ciudad y vamos a incluir esto durante la ciudad de fresno durante su comité del uso del suelo y después el distrito consultará con el equipo sobre la instalación de monitores de aire en vitro durante los próximos días el distrito proveerá una actualización sobre la investigación de la pila de vidrio de vitro en la en los próximos artículos involucrados de esto en montaña de vidrio el distrito continuará analizando las muestras de la infracción de in vitro incorporación y otra vez vamos a actualizar esto esta noche y el próximo es el distrito del aire actualizará continuamente al comité directivo con respecto a los resultados actuales del laboratorio de inspección de pilas de vidrio arquitectónico de vidrio al distrito del aire estará rastreando los niveles de toxicidad con la esperanza de desarrollar potencialmente un proceso de permisos y otra vez vamos a proveer esta actualización durante esta reunión esta noche y el seguimiento del seguimiento la inspección con los resultados del laboratorio del vitro de vidrio arquitectónico el comité que se haya transparencia en los procesos de concesión de permisos y de cumplimiento y yo creo que esto es todo y voy a dejar de compartir si tienen alguna pregunta por favor levanten su mano yo creo que eso es eso esas son todas las actualizaciones gracias gracias son hay alguna pregunta o comentario sobre los artículos de acción y el rastreador muy bien si surge una pregunta siéntanse libres de ponerla en el chat entonces para continuar al próximo artículo de las actualizaciones pendientes ya que se nos pasó el tiempo en la otra reunión ya ha pasado un tiempo desde que tuvimos una actualización comprensiva de todos los subcomités sabíamos que era importante que los comités se escucharan de todos entonces tenemos tiempo de dedicado para esto esta noche y hemos tenido mucha actividad con lo del vitro entonces sería bueno escuchar a todos voy a estar llamando a los colegas de cada subcomité para que nos provea actualizaciones como recordatorio por favor mantengan sus actualizaciones de cuatro minutos para que tengamos tiempo para todos y vamos a tener un poco más tiempo como cinco minutos y si tienen alguna pregunta a menos de que sean preguntas de aclaración por favor pónganlas después de la actualización en el chat o haganlas activo y con esto dicho vamos a empezar con el cambio de ruta de camiones y ha habido mucha discusión con esto en general y vamos a escuchar de la ciudad de fresno para las actualizaciones en esto aquí estamos con entre lina con la ciudad de fresno y el departamento de obras públicas soy la manager encargada del proyecto y hemos tenido mucho movimiento para el estudio en sí juntamente con esta evaluación de salud entonces de vuelta en abril o a finales de abril el consejo municipal aprobó el artículo y lo movió hacia adelante y después pasamos o pasamos a través de los meses en firmar los contratos y toda la logística que viene con el proceso de contratos con la ciudad juntamente con las otras entidades y la notificación para proceder fue hecha el primero de julio en UC Merced y IBI un grupo quien va a estar haciendo este estudio y el alcance para este vamos a ver en lo que serían los próximos pasos a sería tener a IBI a que inicie con la reunión inicial y también van a proceder para que proceder para que empiecen a planificar esto y una que tengan una lista de asistentes y mañana vamos a darles una lista de asistentes algunos de estos asistentes incluyen en nuestros miembros del subcomité del estudio de camiones y el distrito del aire y el condado caltrans y fresno y la ciudad de fresno y UC Merced va a estar haciendo la evaluación con IBI y esta actualización va a venir a las próximas semanas tan pronto tengan todo agendado y esté listo gracias gracias y tenemos una pregunta que es IBI IBI y es un consultor para el estudio de los camiones y están subcontratando con Catherine y Associates quienes van a estar haciendo este alcance gracias perdón por pronunciar mal tu nombre doctor Curry yo veo que tu mano está levantada gracias podría repetir quien dijiste que estaba haciendo el alcance y que es cuál es su conexión con la comunidad que van a estar haciendo este alcance entonces IBI 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 está con Catherine Padilla y asociados entonces ella y su equipo van a estar manejando esta porción de alcance y durante la al inicio de la reunión van a estar contactando al subcomité juntamente con otras jurisdicciones para poder a involucrar a las partes interesadas Solo estoy preguntando quién es Katrin Padilla y cuál es su conexión con esta comunidad y si ella estás canse hay alguna conexión que ya existe yo creo no que no yo creo que ella no haya hecho trabajo de alcance en esta ciudad yo creo que mi pregunta real sería por qué no hemos considerado utilizar a algún grupo comunitario que realmente que sean que estén familiarizados con el área para hacer alcance consideramos nosotros eso si nosotros pusimos el RFP y nosotros teníamos las dos propuestas que vinieron una era IBI asociándose con Katrin Padilla y era y había otro consultor y no puedo recordar el nombre pero puede ser la investigación y darte el nombre ellos se hubieran asociado con a una entidad de alcance para su propuesta entonces IBI escogió a Katrin Padilla y cuando lo hicieron hicieron la propuesta yo creo que se reunieron con ellos en el pasado y ellos fueron la porción de alcance del proyecto si puedo recuerden yo creo que dijiste eso Andrina pero cuando hicimos la entrevista los que estábamos en el subcomité que entrevistamos Katrin Padilla y su equipo también eran parte de esa entrevista y nosotros provimos muchos comentarios durante esta entrevista sobre el plan de alcance y de mi entendimiento parte de esta reunión inicial va a proveer estos comentarios de Katrin y con quien está trabajando si es correcto después de la reunión inicial va a haber una oportunidad buena para poder proveer estas conexiones o puntos de conexión con la comunidad a Katrin Padilla y ella va a unirse déjame ver este es el plan de involucramiento público y partes interesadas va a ser presentado a todos y después vamos a continuar de ahí bueno doctor y eso es una mano nueva y no no es una mano nueva y no es un proceso nuevo me estoy preguntando por qué seguimos haciendo o teniendo el mismo proceso cuando todos hemos dicho que alcance comunitario es tan importante y muchas veces no estamos escuchando o hablando con los miembros comunitarios que necesitamos hablar entonces yo voy a bajar mi mano pero todavía tengo preocupación sobre este proceso si en realidad con nos gustaría escuchar del comité si hay algún seguimiento que podamos hacer sobre esto para ver si hay algunas inquietudes sobre esto yo creo que Lilia tiene su mano también levantada si lo siente si solo quería asegurarme que contestáramos o que te cerráramos la preocupación la doctor corre quieres hacer un seguimiento yo creo que pareciera que nosotros seguimos moviendo las ruedas yo pensé que sería muy beneficioso para los residentes y la comunidad ABC 17 para poder tener un consultor que fuera de aquí que conoce el área y que entiende cómo está hecha la ciudad de Fresno especialmente ABC 17 para poder tener este involucramiento auténtico de la comunidad entonces estoy muy desilusionada también para la ciudad y ahí es posible que puedas darnos la información a el aplicante que presentó para este papel y nos puedes decir si están locales o no no tengo ahorita esa información pero si es algo que puede pedir y es algo que le puedo dar durante el proceso de entrevista los miembros del subcomité y todos sintieron como que Catherine pedía al día un trabajo tremendo en poder hacer el alcance público han trabado en entre proyectos similar en el sur de California creo que fue relacionado a la ABC 17 también la misma idea con el tráfico de camiones pasando por los vecindarios y tratando de mitigar todo eso y brevemente dejaré saber a la gente lo dejaré en el chat pero tengo la grabación de esa reunión y quizás eso ayudará a la gente a recordar la conversación que tuvimos que era un ánimo en el comité directivo para poder aprobar tanto con y luego por eso es que la ciudad proceder en la selección pero me pregunto porque creo que alguna de estas preguntas si salieron durante esa discusión y me pregunto si dejar una grabación de vídeo puede permitir los que se reintroduzcan a esto que vimos durante esa reunión de el subcomité gracias 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 a todos Lilia veo que tiene su mano levantada entonces le doy a usted la palabra y luego si elisa así buenas tardes a todos quería mandar un mensaje pero desafortunadamente mi la computadora se me apagó me volví a reiniciar sabemos que tenemos una buena traducción este muy bueno muy profesionales pero también tenemos que considerar que ella conforme o la persona que está traduciendo va muy ustedes hablando muy rápido y ella va hablando muy rápido también entonces tenemos que considerar que alguien más está interpretando y bajar poquito las nadie nos va correteando queremos entender el sistema bien y podemos trabajar bien solamente tenemos que coordinar y hablar un poco despacio a mí me dicen que hablo muy rápido también a veces entonces estoy tratando de hablar un poco despacio espero que también ustedes consideren esto para que la traducción también sea clara para nosotros muchas gracias muchas gracias Lilia sí muchas gracias una vez más reiterando para los siguientes oradores asegúrense hablar un poquito más lento para que nuestros intérpretes puedan estar al tanto Lisa pasa adelante si la persona que hizo el alcance comunitario que escogieron son son los que son de Irvine entonces el consultor es el estudio de camiones donde Irvine y si me dara unos cuantos segundos le pudiera decir de donde el equipo de Catherine pedía está ubicado y simplemente quiero apuntar al chat mientras que Adriana está buscando Genevieve compartió un enlace a Catherine pedía para su sitio de internet por si acaso quieren ver más y toda no tiene toda esa información aquí pero es del sur de California pero ya no es la que es la que este Irvine si es con el equipo de Irvine muy bien entonces tendría que ver mis notas pero porque yo estaba en la entrevista y sé que había un grupo que totalmente no nos no darían lo que necesitáramos una de las cosas que voy a preguntar es que en vez de venir con nosotros y reinventar la llanta ellos saben hacer involucramiento comunitario y nos ayudaría poder cortar el gasto de tiempo y dinero y simplemente la el hecho de ser repetitivo si vinieron con el esqueleto de lo que necesitáramos o lo que ellos piensan o lo que van a proveer como el esqueleto y luego podemos añadir a ello y luego también como van a utilizar y alcanzar y trabajar con grupos que ya están aquí y potencialmente subcontratar para poder hacer algún alcance progresivo porque sabe la gente siempre damos estos contratos a la gente de fuera de la ciudad ellos toman el dinero nos dan lo mínimo y luego y luego esperan que todos trabajen gratis aquí en fresno y sabe esos días ya han pasado con el gas estando a 7 dólares y la inflación ya casi a 10 por ciento entonces espero que vienen a nosotros con un esqueleto de lo que están buscando hacer alguna innovación y esperemos que hayan hecho alcance alguno de las organizaciones y fines y lucros en la ciudad y que ya han empezado a hablar con ellos porque el esperar no es una vista muy buena porque realmente odio perder el tiempo y gastar el tiempo y odio regresar y repetir y me gusta el profesionalismo y el el trabajo de personal completo gracias muchas gracias hola buenas tardes a todos entonces hola ya sé que te vi saludar espero que todos estén bien y manteniéndose fuera del calor y del humo para ellos que están afectados por ello quería simplemente no estoy seguro donde iba alicia con esto pero dejaré que ustedes traten esto en un tiempo futuro pero en el comité del uso de terreno ahora que ya hemos pasado el presupuesto si hay más seguimiento que se necesita hacer estamos dispuestos a poder hacer eso y también había una pregunta acerca de revisitar el MOU y el gerente de la ciudad nuevo ha decidido no revisitar esa carta una vez más y se ha rechazado uno o tres veces por el comité y el proceso que hemos compartido con todos realmente permite que la junta aérea y de proyectos y que los archivos y que los archiva en esta área yo sé que están haciendo comentarios y sus comentarios como miembros comunitarios siempre son apreciados y puede trabajar con el miembro con el personal de la junta era para añadir a eso como lisa mencionó sus comités sus subcomités del distrito en cuanto al uso de terreno y eso es todo hola es lista una vez más esto es muy tremendo pero lo que está sucediendo con el comité de repaso de distrito y nuestras opiniones y cómo votamos especialmente lado de polista en cuanto a cambiar el código municipal y con la qué tipo de planificación vendrá hacia nosotros no está muy relacionado con la comisión de planificación nos está entregando entre los otros grupos del distrito no hay bastante interacción entonces hay algunos problemas en comunicación de los cuales deberíamos deberás hablar acerca de ello y como estos cambios y como estos proyectos potenciales que están en línea también afectarán la calidad del aire eso es lo que es mi problema Sí pues simplemente diría Lisa yo siento como que estás en el comité de uno y yo no sé cómo tienen a su personal estos días yo sí que por unos 12 años estaba en personal y yo lo hice como uno que no planeaba es donde aprendí 99% de mi departamento mis habilidades de departamento de planificación a nivel 2 o 3 ahora y pero diría que esa es una conversación que deberían de tener con la la oficina del concilio en la oficina del concilio y el gente para poder asegurar que sus voces se escuchan y que el aporte de la comunidad y que los comentarios se hacen como parte del récord para los reportes de la comisión de planificación Doctora Curry Doctora Curry veo su mano levantada Sí muchas gracias Pienso que la razón por la cual esto es tan importante es que sí es un problema de comunicación pero siento que aún como nos hemos estado reuniendo por el tiempo que nos hemos reunido como comité lo que hemos visto lo que yo he visto es que el distrito 3 sigue siendo ese lugar donde estas instalaciones no deseables siguen ubicándose y es a pesar de sentarse en este comité y hablar acerca de mejorar la calidad del aire y hacer el monitoreo de aire y todos estos diferentes tipos de esfuerzos de mitigación en los que estamos tratando de involucrarnos entonces simplemente suena problemático que a menudo que tratamos de hablar de arreglar un problema que continúa habiendo esta disposición a poner estas entidades en una comunidad sobrecargada y que aún no tenemos no tenemos ninguna manera de pararlo claramente y cambiar la tonificación no previene que la gente ponga cosas donde no los queremos que estén pero tampoco no tenemos una mejor una manera mejorada de comunicar esto hasta para recibir aportes de la comunidad y entonces estoy preocupada que en un M1 no es algo que la ciudad quiere hacer pero dónde deja eso la comunidad en cuanto a hacer sus preocupaciones que se escuchen y en algún punto que atiendan a ellos en la manera que es significativo y no solamente no nos gustaría entrar en M1 sino que el condado recientemente ha puesto algo en el distrito 3 una vez más y entonces todos estos aún aunque nos estemos reuniendo todos estos ejemplos son experiencias de las que hemos vivido entonces que sugiere usted de manera de mejorar la comunicación respetar a los deseos de la comunidad no ser el lugar donde tirar todo entonces cómo mudamos hacia adelante con lo que tenemos si es que no hay un M1 no hay ninguna disposición a contratar con la gente de manera respetuosa y con responsabilidad en cuanto a mejorar la comunidad no estoy claro en cuáles son los siguientes pasos sí muchas gracias doctora curry y sabe es algo irónico que es su madre y yo trabajamos en nuestro sitio que estaba en elm y annadale y pudimos ir hacia ese juntos pero bastante de ello yo siento que se trata de comunicación y confianza y entonces voy a ser muy voy a ser el presidente o la persona que con la familia aún en el oeste de fresno y ahí es de donde yo soy y decir que creo que cuando la CSC al principio se formó y estábamos pasando por nuestros dolores de crecimiento había una falta de confianza que automáticamente fue puesta hacia algunas cosas que la ciudad estaba haciendo aunque pienso que en gran parte fuera de nuestro grupo original usted tuvo a gente que siempre han estado por la comunidad que estaban allá afuera y haciendo cosas así sabe nos sentamos sitios fueron los diferentes avenidas para que la comunicación sucediera y ni uno de esos estaba preocupado de una CSC que es totalmente bien pero siento como que hemos llegado a un punto donde decimos ok hay que intentarlo de esta manera no esto tampoco es apoyo pues hay que intentar de esta manera no esto tampoco es apoyo que tal una combinación de la de ambos eso no se apoyó y entonces en cada paso hacia adelante del camino la CSC continúa añadiendo cosas adicionales a yo que puedes bajar el lenguaje y si lo hicimos tratamos de hacerlo muy más con la residencia para que la gente lo pueda entender y esto tampoco nos aceptó y una vez más y siento como que esto realmente fue una falla de confianza pero el resultado final es que si hay una herramienta disponible para todos en este comité y en el área de aves 617 que provee un proyecto no etiquetado no significa que va a pararlo sino que una notificación de avance cuando están en esta fase de ser desarrollado y están en papel proveen este esta ayuda y la junta aérea está escuchando sus comentarios y creo que una de las cosas o mi sugerencia de lo que quizás queremos ver es que la siguiente vez que tengamos un comité del uso de terreno vayamos y veamos esos comentarios que han puesto hacia adelante en el último año y pienso que si comparan esos comentarios a cuando no había comentarios regulares verá una diferencia muy grande en esos comentarios en esos comentarios yo siento que empezará a ver su voz y sabe estamos tratando con cosas que es sistémico y histórico y en el que y estamos tomando otro enfoque y están tomando parte del trabajo de su madre y yo de mi padre y probablemente de sus niños y sus sobrinos y sobrinas van a tomar nuestro trabajo pero con tal de que estemos intentando hacer algo nuevo y poco a poco estamos haciendo progreso si realmente aprecio esto y pues este la historia de la falta de confianza es verdadero porque estas experiencias siguen sucediendo entonces no es porque la gente simplemente no quieren tener confianza en lo que usted dice pero una vez más odiaría pensar que generaciones aún están teniendo la misma pelea como que es el punto si no estamos tratando de arreglar esto para que las generaciones no siguen con este problema que nosotros claramente hemos articulado por décadas entonces no estoy cómodo no estoy satisfecho con esta respuesta entiendo lo que usted está diciendo pero en algún punto algo tiene que hacerse de manera diferente si no vamos a seguir recibiendo el mismo resultado yo pienso que esta es una falta de buen tiempo y significa generaciones van a pelear esta misma batalla y doctora se sabe todos pensamos que el punto sería como el plan específico de sureste o sureste como hemos visto el último año los ataques sobre este plan ahora no se van a quitar y eso es exactamente el punto esto es exactamente el punto que si alguien más ahorita tiene planes para poner otra cosa en el distrito 3 y no vamos a escuchar de ello hasta que finalmente se está construyendo y si la ciudad no quiere respetar el hecho que los que pagan impuestos están mal con esto entonces debería de haber otras medidas que podemos tomar y yo pienso que esto para mí eso es la discusión es que otras medidas porque lo que actualmente estamos tratando de hacer en cuanto trabaja dentro de esta estructura realmente no está funcionando bien y no ha mudado las cosas hacia adelante y eso no significa que la gente individualmente no han puesto un paso hacia adelante y no han puesto un paso hacia adelante y hecho comentarios fuertes en apoyo de los estudiantes pero no cambia la estructura y toda la razón por la cual nos seguimos viviendo es porque queremos ver unos cambios de estructura que la estructura y el sistema pueden cambiar y pienso que el miembro del concilio previo que tuvieron salieron y queremos un plan específico donde estamos con el miembro del concilio donde estaremos con el siguiente y luego no solamente toma cuatro de ellos y uno de ellos no necesariamente tiene que ser su miembro del concilio para escucharlo y correcto yo entiendo esto y la última cosa que diré es de que el distrito 6 del distrito 2 y distrito 4 no están teniendo este tipo de decisiones cuando sus miembros de la comunidad hablan y dicen no no queremos un walmart en esta esquina no queremos un lugar que lleve como un árbol de pino hay una respuesta responden a esto y los residentes de la ciudad todos somos todos pagamos impuestos y algo realmente tiene que cambiar y creo yo tengo una pregunta breve porque yo era o esto es una respuesta muy política que dice la señora mi pregunta breve para usted y para la ciudad de fresno es cuántas generaciones va a tomar para poder crear un cambio sin contaminar a la gente dentro de la B617 y del triángulo industrial cuántas generaciones tenemos que esperar porque creo que creo que ya 100 años de estas líneas rojas y contaminación en la comunidad es demasiado tiempo entonces la pregunta es cuántas generaciones dice sabes que yo no sé de hecho yo soy la cuarta generación que está tratando con autopistas líneas rojas y desplazamiento en el oeste de fresno y yo sé que no seré el último que es desafortunado pero una vez más pienso que cuando ves cuando ves cuando ves los impactos a largo plazo de lo que tenemos que sobrellevar no es algo corto que sobrellevar esas cosas y entiendo esto que como un planificador de medio ambiente retirado también entiendo la política de desarrollo política del poder de dinero y las otras políticas que también manejan las decisiones de planificación de la y planear el comportamiento del personal al igual que el comportamiento del distrito del aire y también entiendo el proceso del medio ambiente y también entiendo el activismo del medio ambiente porque era alguien que abrazaba los árboles entonces si yo era una que abrazaba los árboles créanlo no entonces entiendo todo eso y también entiendo el cambio que la comunidad quiere como usted dijo usted es la cuarta generación y la ciudad de fresno realmente necesita ver planificación de siete generaciones porque comenzamos esta reunión cada mes con reconocer los grupos tribales en los que estamos viviendo uno de los costos que los grupos tribales hacen es que piensan afuera de siete generación entonces perdón que su historial de la familia involucra por cuatro generación por cuatro generaciones de líneas rojas contaminación y estar económicamente en desventaja por propósitos de la ciudad y esperaría que lo regrese a la ciudad que necesita un cambio radical y una vez más algunas de las pólizas que saldrán que están haciendo las rondas en los comités de repaso son en oposición a la comunidad gracias lisa y lo que todos ustedes quizás no ven es de que hay no me veo como un político sino que me veo como un servidor público y yo estoy en ese espacio donde puedo decir esas cosas aunque nunca usted sabrá pero sí digo bastantes de estas cosas que salen en este tipo de espacios y lo que aprende a través de los años entonces aprecio eso lista pues usted diga la jene y diga la jerry que yo aún no me he muerto y regresaré a espantar a espantar los cuando estoy de si espesa bajo por todo el país pero quién sabe esperemos que no llegue a eso lisa gracias doctora y lisa y greg por esa conversación nuestro equipo también está hablando internamente para asegurar que si hagamos eso de alguna manera que yo sé que esto no cae sobre ti esto es algo sistémico pero al punto de la doctora y ese es el punto del espacio entonces a las comunidades se les escucha y soluciones se están encontrando en otros distritos porque en este no entonces trataremos esto y quizás este seguimiento en las maneras en que podemos asegurar responsabilidad y hasta identificar por qué se están haciendo estos en la comunidad y poder hacer seguimiento entonces alguna otra pregunta para Greg o algún comentario si ya es perdón sigue ellas si quiero reconocer toda la discusión que ha estado sucediendo simplemente para rastrear los artículos quería reconocer que Greg mencionó que el mecanismo entonces definitivamente un artículo de acción para nosotros es asegurar que este hace está completamente de seguimiento para que cualquier proyecto salga al distrito de los miembros de la CSC entonces estoy reconociendo que escuché eso porque no sé si a lo menos hay personas que están trabajando desde la última vez que hemos hablado que cerramos la hace sobre eso y luego también reconocer que al principio de la reunión tuvimos un artículo de acción para poder trabajar con la sugerencia de Lisa pero también te escucho a ti simplemente una reunión del subcomité más grande también es algo necesario entonces notar eso para los artículos de acción Gracias Jess Gracias Jess muy bien pues si no hay ninguna otra pregunta vamos a seguir adelante al subcomité de árboles yo sé que recibimos alguna actualización en la última reunión pero vamos a pasárselo ahora a David del distrito del aire para darnos actualización sobre eso Buenas tardes a todos mi nombre es David López yo soy el especialista de de nuestro departamento de subvenciones y quería darles una actualización en cuanto a la aprobación más reciente que hemos tenido de la petición de propuestas para el programa de barreras vegetativas quería dejarles saber que hemos abierto a las solicitudes para este programa y se abrió junio 20 y cerrará agosto 4 4 a 5 pm este último lunes tuvimos nuestras reuniones de información para los solicitantes interesados para que puedan hacer cualquier pregunta que quizás puedan tener en cuanto a peticiones de propuestas tuvimos dos reuniones el lunes 1 a las 11 y 1 a las 5 pm en la reunión de la mañana tuvimos como a 5 personas que asistieron a la reunión del público hicieron preguntas y luego por la tarde tuvimos como unos dos miembros del público también actualmente tenemos nuestra presentación en nuestra página de subvenciones donde lo pueden encontrar en el lugar de solicitudes de subvención hemos hecho grabaciones de ambas uniones y ambas estarán publicadas en nuestro sitio de internet pronto pero desde ahorita actualmente estamos esperando que las solicitudes entren y el RFP cerrará y el RFP cerrará agosto 4 a las 5 p.m. y aprendí eso de manera difícil porque estaba tratando de hacer alcance a nuestros contactos como el director y todos los otros y no va a suceder y estoy muy triste que nosotros y yo diría personalmente no vimos que esto era un error más grande en cuanto al cronograma que hemos escuchado en el RFP entonces por eso es que saqué esa pregunta el lunes cuando asistí a uno de los de los talleres hay una posibilidad de extender o de reabrirlo o lo que sea que lo queremos llamar y pienso que debería de ser hecho especialmente para dar esa oportunidad para las escuelas porque va a haber un espacio muy grande si es que estamos fallando ese elemento tan importante de los solicitudes potenciales entonces quiero sacarlo para que todo el comité directivo escuche y hable acerca de eso Si yo no veo David yo sé que hemos hablado acerca de esto y tenemos bastante de lo que se está lanzando y si suena como que quizás esa pregunta es algo que quizás podemos hacer David Sí entonces nuestros RFP o esos ellos los pongamos ahí ponemos las fechas pero si hay suficiente sentimiento de que deberíamos de extenderlo para poder incluir 30 días o lo que sea si eso es algo que la CSC necesitaría o le gustaría yo no tengo ningún problema con ello y siempre podemos publicar un RFP actualizado en nuestro sitio de internet y hacer un X para que todos sepan que la fecha para que todos sepan que la fecha se ha extendido Gracias David yo siento que con eso me gustaría que nosotros podamos hacer una resolución para poder extenderlo para que de esta manera podemos asegurar hacerle alcance a las escuelas y darles a ellos la oportunidad de poder aplicar yo sé que En la primaria de Málaga había expresado interés muy fuerte pero como mencioné que el RFP se lanzó y estábamos haciendo el taller la gente la escuela ya estaba durante el receso de verano notando su resolución entonces quizás llamará a Lisa luego quizás preguntaremos por cualquier opción si no notaremos eso ahí Lisa tiene el comentario o pregunta si yo pienso que deberíamos extender la parte de el RFP para las escuelas 30 días después de que las escuelas regresan que quizás es agosto o septiembre más allá yo pienso que el distrito debería de hacer o mandar un correo especial a cada escuela Y afuera de ahí poner solicitud de subvención quieres llenar esto en rojo o algo en grande Y absolutamente podemos mandar cartas a todos los distritos no 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 quiero que manden una carta no necesita mandar la solicitud como en paquete para ello para que no tengan que ir a buscarlo porque la primera parte del año escolar es muy muy ocupado Hay que hacerlo fácil para ellos mándenles el paquete de información No solamente una carta o un enlace sino que mande la información de esa manera el director lo pueda ver y asignárselo a alguien Ok gracias gracias yo escribir eso Pienso como que tenemos algo en el chat Genevieve si va a regresar a eso entonces Niameen es tu moción para extender el tiempo vamos a dividirlo en dos el primero es extender el periodo de tiempo y los miembros de cese se pueden votar entonces todos los que estén a favor de esto por favor levanten su mano o pongan un pulgarcito hacia arriba Muy bien recibimos un total de seis hay alguna objeción para esta moción Muy bien gracias y yo creo que esta segunda parte es un artículo de acción que Lisa está anotando que el distrito del aire va a enviar el paquete incluyendo el paquete y el alcance bueno Yo agregaría esto que sería importante también no solamente para los directores bueno idealmente a los directores pero solo con experiencia del proceso que nosotros pasamos cuando nosotros estábamos trabajando con el grupo de Lilia de Fresno para plantar árboles en algunas de las escuelas Winchill y otras escuelas en esa área que están a propósito de 6 17 hubo esta persona que el distrito escolar tenía que dar el ok para todos no solo es el director sino también otras personas entonces tal vez estaría bien el distrito del aire y el personal identifique quién es esa persona en cada uno de los distritos escolares que pertenece al ABC 17 powder central orange Fresno y también enviárselo a ese director y a este individuo que al final del día creo que es que tiene mucho de los conocimientos técnicos para poder completar esta aplicación Y también iba a sugerir Jessica ya que nosotros estamos teniendo esto en el calendario una reunión con algunos de los fideicomisarios de Fresno Unify yo creo que el propósito del de la reunión es otra pero no lastimaría preguntar esto para que puedan señalarles esto a sus contactos dentro del distrito escolar Sí como tú estabas diciendo esto con hacer estas direcciones de liderazgo yo creo que es una buena idea y también cuando ustedes vayan enviar los paquetes y los formularios lo que sea que necesiten que llenar la información no solo la carta Si les dan un cronograma ellos lo van a poner en su calendario Muy bien gracias por todos los comentarios lo estoy escribiendo todo y después vamos a revisar el video en términos del cronograma o el periodo de tiempo Les pido disculpas no sé quién estaba diciendo se estaba preguntando bueno obviamente los distritos escolares están muy ocupados en el mes de agosto porque los niños van a regresar y no estoy seguro cuando Fresno Unify va a empezar no sé si es la segunda o tercera semana de agosto estamos tratando de extender el RFP al mediados de agosto o sería el último día de a mediados de septiembre o septiembre 15 o ustedes creen que sea el 30 de septiembre yo diría 30 de septiembre por lo que Lisa mencionó el principio del año es un tiempo muy ocupado para los administrados de la escuela están lidiando de los con los niños que están regresando y todas las cosas que tienen que suceder al principio del año escolar es un tiempo muy ocupado y yo creo que vamos a tener más oportunidades en poder actualizar las aplicaciones de las escuelas y me gustaría que alguien aborde la pregunta de Lilia que está en el chat dice que ella estaba tratando de abrir a la página web del distrito del aire no sé si estaba este ERP en particular ella dijo que no podía encontrarlo o no lo podía abrir no estoy no tengo las certezas y otros están teniendo ese problema puede ser diferente porque yo estoy en la oficina pero yo no lo veo tal vez es el enlace que acabo de poner déjame abrir esto puede ser este tal vez Lilia puedes aclararnos cuál es el enlace que no funciona el enlace de RFP que se proveyó en este momento o fue un enlace diferente no fue exactamente hace rato como a las aproximadamente como a las 12 de mediodía quise abrir el link que tienen de ballet art que dice aquí yo lo quise abrir y dice por el momento no está en servicio inténtalo más tarde entonces me quedé con esa duda y ahorita que estamos en la junta dije voy a preguntar a ver si ya está en función nuevamente o por qué razón me anunciaba esto a mi mi página que yo tengo aquí con mi teléfono mi página de mi celular por favor ahí se me trabe si aquí en la en el link que tengo yo aquí exactamente mi celular porque quise aplicar para mirar porque como están las quemazones quería saber cómo estaba el medio ambiente a mi alrededor sí no tuve conocimiento de alguna apagón que hay en la página web Lilia sabe usted si puede poner el enlace en el chat para que nosotros sepamos qué página específica es y yo puedo reaccionar con mi equipo en este momento las cosas están funcionando bien pero ciertamente estoy de acuerdo es parte de nuestra presentación es como asegurarnos que estén actualizados con la información sobre la calidad de la aire en particular si tal vez si usted sabe es una página específica que tal vez en el sitio que no esté funcionando es el mismo que puse es el mismo que puse el ballet air que dice en inglés el la misma página que tiene el arbolito ustedes la ponen y yo la bajé mi teléfono en mi app entonces este tiene como un mundito y tiene un bosque o unas montañas esa es la aplicación que bajé yo para poder monitorear yo mismo mi el sistema como lo tienen ustedes en el en las páginas de las redes sociales o en el internet del para poder así mismo compartir con mi comunidad cómo está el medio ambiente sabemos que tenemos las quemazones ahorita y es una manera de que podemos monitorear nosotros mismos con nuestros propios app como está como se encuentra el aire en el momento hay una escucho ahora definitivamente en un minuto cuando lleguemos a la presentación al final son va a compartir todas las aplicaciones que nosotros recomendamos yo me pregunto suena como que está describiendo nuestra aplicación que yo no sé si estaba tal vez no funcionando hoy pero también recomendamos otras aplicaciones enlaces que ustedes hacen clic en la misma página vamos a repasar los de estos y ver tal vez si los podemos poner en el chat las versiones más actualizadas de esas aplicaciones muy bien gracias jesse y gracias lilia por dejarnos saber eso vamos a hacer un seguimiento y vamos a regresar esto en el próximo artículo de la agenda y vamos a hacer un seguimiento con esto lilia lista yo veo que tu mano está levantada puedes continuar si solo tengo una pregunta más concerniente el rfp para los árboles ustedes saben que yo rastreo todas estas cosas de kobe por mi salud personal que es ustedes si el incendio se sale de control estaríamos viendo a tener en conceder esto con anticipación si tendremos tendríamos tal vez que volver a cerrar en el otoño en términos del periodo tiempo si tenemos algún pensamiento sobre esto yo iba a decir que desafortunadamente yo lo iba a ver cómo estaba la cosa y dependiendo cómo están las subvenciones en términos de este tipo de retrasos y cosas nosotros lo hemos visto en el pasado pero siempre tratamos de traerlo de vuelta bueno espero que ustedes tengan algún tipo de plan de contingencia cuando se trata de los números que siguen escalando al punto que empieza a afectar no solo las escuelas perdón no dijo incendio sino del cobit a de poder a llenar una solicitud eso es todo gracias gracias entonces nosotros tuvimos una versión inesperada de eso en el 2020 entonces tenemos protocolos ya listos para asegurarnos mientras mantenemos a los ojos abiertos y es obvio si tenemos que implementar algo diferente les vamos a dejar saber gracias sólo para aclarar lo que estaba a no funcionando no era ningún enlace que estaba aquí en el chat era en la aplicación de bali que no estaba funcionando sí es cierto sí sí eso no estaba funcionando está funcionando ahora no sé lilia aún aún no me aparece mi teléfono trato de intentarlo estoy tratando de abrir y está mi página en blanco el app está blanco todavía no sé qué está pasando ahí mientras tanto a mientras transicionamos a esta próxima parte tal vez que me lo acaba de enviar si la aplicación está funcionando para mí y tuvimos algunos problemas en esta semana pero yo no tengo ningún problema en este momento en mi teléfono tal vez lilia puede ser después de esta reunión tal vez mañana con más de nuestro personal podemos llamarte entonces me pregunto si tal vez si se necesita a veces actualizar la aplicación o algo del teléfono y estaríamos contentos de ayudarla con eso muchas gracias lo voy a intentar pero de todas maneras yo tengo la aplicación en mi teléfono celular aparte otra aplicación que la vuelta de mostritoriando pero voy a estar en tratando de seguir insistiendo en que gracias por dejarnos saber lilia y vamos a hacer un seguimiento con usted sobre eso hay alguna otra pregunta o comentario para david concerniente es el subcomité de los árboles muy bien gracias a todos por esto y ahora voy con de vuelta contigo es para los incentivos del distrito y voy a ser breve solo quería hacer un seguimiento de un par de cosas algo ya se mencionó pero ahora un recordatorio que tenemos una reunión quiero agradecerles a todos por seguir rastreando una reunión que tuvimos con el centro unificado de los ángeles incluyendo los pide y comisarios para el área para hablar de los autobuses de escolares y la filtración de las escuelas vamos a enviar esto en la agenda y también trabajar con las personas que hemos identificado que podemos rastrear y todos los del ccc van a ser invitados y van a recibir la agenda la meta es recordarles a todos ya ha pasado un tiempo que hemos tenido esto abierto y que queremos moverlo entonces queremos tocar bases y entender la necesidad del interés por eso ustedes como comité o subcomité en nuestra próxima reunión esperemos que para la próxima reunión queremos darles este periodo de tiempo puedan tomar decisión de mover los fondos estos son los comentarios que hemos escuchado de todos ustedes o tal vez no mover fondos sino que fresno unify pueda gastar los fondos entonces vamos a obtener las respuestas que necesitamos y estamos esperando eso relacionado con eso quería dejarles saber que probablemente tal vez la próxima reunión pero ciertamente en las próximas semanas vamos a empezar a alcanzar con ustedes o hacer un alcance de algunas de las reuniones dos reuniones atrás y así vamos a mover fondos a nuestra nuevo nueva medida para filtración de aire residencial como fue recomendado por el comité un buen interés de poder formar un subcomité para empezar a diseñar algo de cómo se va a ver estoy haciendo una prevista de esto porque vamos a hablar en un ratito en esta presentación de un esfuerzo del distrito pero en realidad las próximas semanas queremos empezar a solicitar el interés de todos ustedes tal vez de una pre reunión antes de establecer el mundo el monto de los fondos para que empecemos como comité y que diseñemos de cómo se va a ver esa medida entonces les estoy pidiendo en este momento vamos a enviar un correo electrónico pero si quiere poner en el chat si están interesados en esta parte de esto janevi me dijo que estaba interesada si alguien más está interesado como parte del subcomité para la medida de filtración de agua residencial levante su mano o póngalo en el chat yo veo la mano de niameen que está levantada es eso en respuesta a jesica niameen si grandioso veo kimberly disculpen sara no estoy segura que no sé quién es sara estás invitando solo los miembros de css bueno quien está interesado está bien mientras continuamos para establecer su comité los miembros del público también van a ser inventados yo veo la mano de lista y del doctor y también entonces muy bien vamos a anotar esto y vamos a enviar un correo electrónico al comité completo para que las personas que no están aquí puedan ser parte de eso pero vamos a contactar este grupo interesado para empezar a establecer las expectativas eso es todo de mi actualización y nuestra próxima reunión van a ver más enfoque en los incentivos y estaríamos contentos de llegar a los siguientes gracias gracias jessica hay alguna pregunta o comentarios concerniente a esa actualización muy bien vamos a continuar y vamos a escuchar de carmen yo creo que hay un par de cosas de las que quieren hablar entonces brian o jennifer sí entonces yo voy a ser breve brian va a poner unos enlaces primero el 21 de julio tenemos un taller público del año fiscal del 2022 2023 el plan de fondos para transporte limpio e incentivos es parte de una serie de talleres para desarrollar el plan de fondos del año fiscal y este taller en específico va a discutir los fondos asignados para transporte limpio de camiones pesados y julio 22 tenemos el abc 17 el grupo de consultación y esta reunión vamos a tener preguntas y respuestas en el webinar de fondos que tuvimos y también el capítulo 9 de el mapa de las personas o blueprint para la audiencia el 26 de julio vamos a tener un grupo público para esa flota y provisión de avance de estas flotas y cómo poder mejorar las provisiones para excepciones y extensiones de estas regulaciones de flotas limpias y el 28 de julio car va a tener una sesión para escuchar para camiones de cero emisiones como llegamos aquí el propósito de esta sesión para escuchar es poder escuchar de cómo car puede animar a los vehículos comerciales y a sus dueños a que usen tecnología limpia como camiones de cero emisiones y mejor poderlos ayudar en este proceso y si hay alguna pregunta o alguna información adicional sientase libres de contactar mi amigo brian y estaríamos más que contentos de guiarlos o contestar cualquier pregunta que ustedes tengan gracias gracias en jennifer hay alguna pregunta para car de esta actualización y otra vez están poniendo los enlaces que brian está poniendo en el chat muy bien y ahora vamos a continuar y vamos a seguir queremos dejarles o recordarles que mantengan a las intérpretes en su mente y que hablen por favor más despacio por último vamos a escuchar de caltrans y algunas personas querían escuchar de ellos y la última vez se nos acabó el tiempo y tenemos ahora un poco de espacio como recordatorio a menos de que hayan preguntas de aclarización de aclaración perdón hasta el final de las actualizaciones de habita días y gracias sólo quería hacer un seguimiento yo sé que di una actualización del mes pasado de las comunidades el programa piloto de corre conectarse federalmente de caltrans al principio del mes pasado nosotros tuvimos una llamada para nominación para asociarse con las el programa piloto de reconectar a las comunidades establecido y estas nominaciones establecidas en preparación para la notificación de las oportunidades de fondos nosotros recibimos varias nominaciones y una en particular que me gustaría mencionar es el chinatown la fundación de fresno entregó una nominación con el título crear calles completas culturales en chinatown y esto sería en asociación con caltrans nosotros entregamos la nominación la semana pasada la semana anterior al final de junio y ahora estamos esperando de caltrans que reviste esta nominación y el propósito de de esta solicitud es para poder tener una subvención de planificación y no sabemos cómo se va a ver esta subvención de planificación pero algunos de los componentes que nosotros esperamos ver y tal vez tendría que hacerme un poquito hacia atrás el propósito y las metas de la de reconectar comunidades y este programa piloto es poder restaurar la actividad comunitaria y mejorar la habilidad al acceso de remover barreras y en este caso el 99 y tenemos el ferrocarril que ha creado sin barreras significativas y yo escuché de lo que se mencionó que fue el inicio de la línea roja que estaba separando o el oeste de fresno con el resto de fresno entonces esa es la intención de este programa piloto es poder abordar estas barreras y poder vencer estas barreras y cómo se debe esto de aquí hacia adelante para el área de chinatown todavía no sabemos exactamente pero estamos trabajando con la fundación de fresno de chinatown y estamos reuniendo esta nominación y el próximo paso ahora es poder asistirles con su notificación de oportunidades de financiamiento que que se va a vencer en octubre nosotros puede ser que estemos contactando otras organizaciones comunitarias para apoyo entonces sólo quería dar esta actualización actualización porque yo creo que tenía que dársela el mes pasado al comité entonces estoy con caltranz hay alguna pregunta para caltranz listo puedes continuar entonces el las subvenciones para financiar los a para tener un consultante para escribir un plan de cómo se vería correcto sí correcto si es son dos puede ser una subvención de planificación o de construcción entonces estamos viendo que en chinatown no están preparados para entregar una subvención de construcción yo creo que en este momento tendría que haber un estudio de planificación que eventualmente nos lleve a una una aprobación de un proyecto lo que los dejaría que vayan a buscar otras subvenciones o que trabajen con la ciudad para proyectos de construcción bueno así es como yo lo veo bueno realmente esto es son este dinero federal esto es de de la infraestructura de dos partes y esta ley que fue establecida bajo la administración de bayern entonces lo que tenemos como plan o esperanza ellos reunieron un estudio de planificación y en el próximo ciclo ellos pueden ir a buscar por este dinero federal para construir para poder básicamente para implementar el plan correcto muy bien entonces a tren de alta velocidad es algo mucho más difícil de accesar también el lado de externo al primero a los que colocaron el oeste de fresno en el centro de fresno y que los caminos están siendo bloqueados entonces estoy defendiendo a haciendo abogacía para este proyecto y cuando el llamado para este proyecto llegó el oeste de fresno fue uno de los primeros que vino a la mente estoy contento de que Chinatown y la fundación de Chinatown de Fresno nominó este proyecto y espero que se mueva hacia adelante. Gracias, David. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? No. Gracias, Lisa. Son las 6.50 y probablemente nos estamos cansando. Si se quieren estirar y levantar y sacudirse un poquito, tenemos otro artículo grande que viene, como todos ustedes saben, monitoreo del aire. Es uno de los componentes principales de ABC 17 y es importante, es una parte importante para rastrear y también informar estos artículos de acción que aquí en adelante ha sido ya un tiempo desde que escuchamos actualizaciones del aire, de monitoreo del aire y el distrito está contento de compartir un poco de esto. Entonces vamos a ir con eso ahora. ¿Estoy pasando el espacio a Chay primero? Yo creo que sí. Hola, buenas noches a todos. Qué bueno verlos a todos. Y sí, definitivamente estamos emocionados de compartir esta información con todos ustedes. Ha habido mucho trabajo y que se ha puesto en esto y también mucho trabajo del comité también para proveerles guías en cómo hacer esto. Es emocionante ver de que el trabajo ya está funcionando ya por un tiempo para empezar a ver estos datos y tratar de tomar un poco el sentido. Y vamos a repasar eso el día de hoy. Déjenme ver si puedo compartir mi pantalla. Muy bien. ¿Todos lo pueden ver? Muy bien. Muy bien. Entonces, la actualización de hoy vamos a ver la red de monitoreo y el estado donde estamos, aunque estamos ya completamente implementados. Esto es para refrescarles dónde está localizado cada monitor. Y también vamos a revisar el análisis de los datos que hemos colectado hasta ahora y vamos a ver anualmente desde julio del 2021 hasta julio del 2022. Y adicionalmente también vamos a ver o a proveer un análisis de la especiación que hemos dado con Edison y también algunas preocupaciones de qué tipo de PM estamos obteniendo ahí y para también ver la locación de la planta de in vitro que es ese se expresó una preocupación y también tenemos algunas páginas web con los reportes y vamos a terminar esto con las acciones del subcomité y nuestras discusiones con los esfuerzos de alcance. Entonces, empezando con esto, Brad Dawson, quien es el supervisor de esto, va a repasar la red de monitoreo del aire. Buenas noches. Solo quería repasar dónde es que estamos y dónde fue que iniciamos. Este es un mapa de introducción donde realmente iniciamos o planificamos iniciar con los monitoreos que vamos a agregar y este es como el mapa o los planos de qué es lo que estamos tratando de seguir. Ustedes pueden ver las, dónde está PM 2.5 y los sistemas de monitoreo, los trailers y la línea con puntitos es donde nosotros vamos a tomar la venta de monitoreo en esa área central. Y ahora que estamos aquí, ya enviamos esto completamente. El verano pasado pusimos esto en Edison High School. Ustedes pueden ver dónde Middison, Josemite Middle School, Roosevelt High School, es donde hemos podido enviar el monitor de PM 2.5. Perdón, voy a interrumpir. Veo una mano levantada. Puede ser algo de aclaración. Bueno, tengo preguntas y ya revisé las diapositivas. Quieres que esperemos hasta que el personal termine para hacer las preguntas tal vez pueda ofrecer. Bueno, Brad va a presentar los niveles altos y los datos. Entonces, lo que él acaba de presentar, yo creo que podemos ir diapositiva por diapositiva. Está bien, bien, perfecto, perfecto. Sí, gracias. No hay problema. Entonces, aquí es donde estamos en este momento con Malagán Elementary, donde está el trailer. Y tenemos el sistema en el oeste de Fresno, la Middospool y también Edison High School. Y también identificar que hay dos de las estaciones regulatorias de monitoreo del aire en los límites que está cerca de Jensen y 99. Y Roman está al este también de Calwa. Entonces, aquí hay algunas representaciones visuales. Estos son a los que tenemos. Puede ser que los vean. Están localizados en algunos de estos sitios que ya identificamos. La unidad en la izquierda de la pantalla es uno de tiempo real de PM225 y esta es la que está en el techo de la High School de Roosevelt y uno de nuestros señalores de aire o sistemas de monitoreo del aire compactos donde cada, tiene cada analizador monitorando el aire. En la próxima diapositiva, en la izquierda, tenemos una combinación donde hemos juntado el PM2.5 con el monitoreo compacto de aire y es donde está localizado en Edison y esta es la fotografía de la unidad en el oeste de Fresno, West Fresno Middle School. Y a la derecha tenemos una fotografía del monitoreo en Málaga Elementary School. Y, por supuesto, esta es una fotografía de cómo se ve nuestra camioneta. O vean, ustedes ven que se está conduciendo alrededor del área central de Fresno en diferentes locaciones en medir la calidad de aire en diferentes puntos. Esto también es una unidad que se utiliza como proyectos especiales porque tiene una batería o un sistema intensivo de batería puede llegar a cualquier lugar y a poder funcionar en donde sea que necesitemos medir. Hemos recibido estas solicitudes específicas de esta comunidad para poder monitorear en diferentes áreas y esto se usa para el estudio en vitro que vamos a hablar en un momento. Esta es nuestra camioneta movible de monitoreo donde podemos tomar todo y también desarrollar a tal vez un estudio especializado porque tenemos el poder dentro de esta camioneta o vean para poderlo expandir. Y solo para poder reiterar lo que yo ya dije es que nosotros continuamos monitoreando en tiempo real y todos nuestros datos en vivo en la página web de monitoreo de la comunidad de Fresno. Nosotros tenemos o hemos enviado todas nuestras plataformas de monitoreo del aire en la comunidad y estamos actualmente utilizando esta camioneta para monitorear las diferentes áreas y todas las áreas de interés que se identificaron inicialmente y esa área con puntitos amarillos. Estamos revisando el PM 2.5 y especiación de VOCs y también buscando muestras en diferentes sitios utilizando este estudio vitro que se va a discutir después y hemos estado haciendo estos análisis de laboratorio desde el 2019. Entonces tenemos muchos datos de esas muestras y por supuesto siempre estamos buscando más sugerencias e ideas de lo que la comunidad quiere ver. Si ustedes tienen una inquietud en esta área siéntanse libres de dejarnos saber y definitivamente podemos tratar de adoptar o adaptar o tal vez poder medir cualquier cosa que ustedes quieran ver en esta área. Y yo creo que este es el final de mi diapositiva. Kimberly, tenías una pregunta que quisieras que yo posiblemente contesto. Creo que tienes tu micrófono apagado. Lo siento, estoy hablando yo sola. Pensé que había prendido el micrófono. Gracias por la mitad de tu presentación. ¿Podemos volver a la diapositiva 4, por favor? Mi pregunta es ¿qué es lo que hemos aprendido de los datos de carbón en West Fresno, Azkut y Málaga? Bueno, el carbón negro es algo que todavía estamos tratando de entender. Estamos preocupados de poder proveer más datos para la comunidad. En este momento todavía estamos en la fase de información con estos instrumentos. que puedo decir en este momento que yo creo que Edison High y el monitor ya no funciona, ya no está funcionando y lo vamos a enviar con el fabricante para ver por qué no y tenemos datos del año, del pasado, año pasado y estos datos también y cómo podemos interpretar estos datos de carbón negro, pero no hemos estado poniendo esto en vivo, pero esperemos que en los próximos meses vamos a estar poniendo los datos. Entonces, estás esperando en esto hasta poder averiguar cómo analizarlo. Nosotros hemos estado reuniendo los datos, hay muchos datos que fueron generados de estos monitores y estamos trabajando con poder incorporar esto en una representación visual cuando vemos el PM2.5 hay una correlación de este carbón negro, entonces no quiero ponerme muy técnico y aburrir a todos y hacer los que se duerman, pero cómo el monitor funciona es que usa estos enlaces de olas y a veces no es una relación directa y estamos trabajando con los fabricantes y también con otras agencias y lo que ellos han hecho y aprender cuáles son sus errores y sus éxitos para que nosotros podamos tener esto apropiado y darle la información apropiada o decirles oh, lo siento, esto no era lo que queríamos decir. Gracias. Otra pregunta, lo siento, yo tengo otra pregunta. ¿Me puedes decir el cronograma o el periodo de tiempo que tuviste, que vas a tener de vuelta en Edison y en Málaga y vas a tener en Edison y Málaga sin problemas? hemos tenido problemas con el carbono negro y yo no quiero meterme entre las ramas mucho, pero estamos trabajando en poder poner todo y vamos a estar sacando muchos de estos datos y todos estos datos válidos que tenemos un nivel muy alto de esos datos para asegurarnos de que esto sea exacto. Nosotros vamos a estar sacando tantos datos como sea posible. Puede ser que veas muchos datos de vuelta cuando nosotros enviamos ese monitor hasta ahora. Ebrard podemos aclarar Kimberly estás hablando específicamente de carbono blanco porque no estoy hablando de carbono negro, perdón. Entonces nosotros tenemos esos datos y vamos a darte en la manera apropiada. Yo creo que como se está presentando vamos a podernos meter un poquito entre las ramas para que podamos entender especialmente para los residentes que están aquí del CCC por eso yo puse esta pregunta y nos ayudaría a saber qué es lo que va a venir a nosotros y también que podamos ya que estás diciendo que los datos que están siendo recolectados son un poco complejos entonces sería mejor para poderlos entender. Entonces toma esto en consideración y voy a dar mi tiempo para el resto de la presentación para hacer más preguntas. Gracias Kim. Esta es una buena sugerencia vamos a agregarlo a los artículos de acción hay una pregunta en el chat dice que West Fresno Middle School está funcionando no sé si era la pregunta que hizo Kim o no solo recientemente por supuesto tenía que ser antes de la reunión el aire acondicionado que mantiene los instrumentos de adentro frescos se arruinó y empezamos a ver que los datos empezaron a bajar de ese sitio cuando empezó el calor en la unidad en las partes o en los momentos más calientes del día entonces tuvimos quitar el aire acondicionado y está de vuelta en la compañía del aire acondicionado en este momento se está recargando y en este momento están recargando el sistema para asegurarse que se esté cargando bien y después vamos a estar poniéndolo de vuelta en servicio con la compañía de aire acondicionado tenemos pm 2.5 actualmente en el sitio pero cómo funciona la electrónica en estos sitios todo el sitio se quita cuando quitamos el aire acondicionado pero vamos a estar sacando esos datos de pm 2.25 por lo menos de ese instrumento los gases van a perderse desafortunadamente gracias Brad y solo voy a rápidamente parar agregamos un tercer intérprete y nuestro equipo necesitaba un descanso un recordatorio yo creo que están hablando de espacios este es otro momento para mantener a nuestros intérpretes en mente especialmente cuando estamos hablando un poquito más técnico maya min tu mano está levantada y voy contigo lisa gracias por la presentación y yo tengo un par de preguntas varias reuniones hace nosotros vimos esto y ahora ahora que ustedes nos están diciendo que era un descubrimiento de afuera que Edison High School y el monitor había tenido o estaba teniendo estas lecturas muy altas de pm en momentos raros y estábamos diciendo por qué por qué está sucediendo esto y ustedes tendrían que haber hacer más análisis de lo que está causando esto entonces si podemos dar una actualización de eso el segundo es de que yo sé que nosotros tuvimos algunas menciones cuando estábamos desarrollando lo inicial del monitoreo de aire hubo una solicitud de tener monitoreo de pesticidas y nadie lo mencionó nuevamente pero he estado preguntando en varias reuniones y yo no sé si eso va a suceder y si si cuándo para qué pesticidas y cómo nosotros podemos perseguir esto y al agregar esto especialmente para el suroeste de tres no donde hay más aplicaciones en estas áreas de preocupación y y también ustedes estaban diciendo que van a tener una presentación para enfocarse en el vidrio vitro porque también hicieron un análisis y tomaron muestras de estos montones de vidrio y eso es lo que van a presentar después porque si y eso podría contestar mi pregunta si para contestar tus preguntas la primera con Edison nosotros tenemos nuestras muestras de especiación de m de pm 2.5 por esas preocupaciones hemos pasado de Málaga para Edison y vamos a estar discutiendo eso en otras diapositivos en los análisis de los datos y el monitoreo de pesticidas nosotros vamos a poner una nota y eso va a ser una pregunta para DPR yo creo verdad que si ella está moviendo su cabeza si entonces vamos a traer a DPR para que pueda contestar tu segunda pregunta y tercer yo creo que va a entrar en todos estos estudios de los fondos gracias y lista podrías regresar al mapa rápidamente ya está bien yo creo que tenemos todos estos monitores pero es más como la torre que está en el sur sabes cuál es mi preocupación más grande en este momento está afuera de esta área alrededor de el camino porque la ciudad decidió no tener el cambio de emergencia de poner los hoteles para viviendas transitorias y aparte de las viviendas permanentes y no tener que cumplir con SICUA entonces está ahí cerca de la autopista y yo me pregunto que si hay alguna manera que podamos tener algunas lecturas que está del otro lado el camino de tierra que está del otro lado de la autopista para ver si las personas van a estar viviendo cerca de para obtener el sistema necesario de filtración en sus situaciones de vida y yo acabo de hacer el carbón negro y suena peor que PM 2.5 que puedo ofrecer al punto de Brad y Lisa es que creo que una combinación de lo que escuché uno es el monitoreo para entender y dos también la filtración que es otra pieza de oportunidades que tenemos dos oportunidades que tenemos para que aseguremos que aquellos que tienen hogar que tal vez no tienen hogar o que no lo pueden obtener en su casa o en su vivienda que puedan tener filtración pública y creo que el punto de Lisa me cuestiono si podemos ayudar a nuestra lista de lo que el CCC sugerió de donde podemos hacer monitoreo como esa parte de la esquina norte que ha sido mencionado con la BN y ponerlo en nuestra lista de áreas de estudio definitivamente podemos hacer eso dice Brad gracias si esto es el área de Ashland y 99 no el Ashland y 99 es una cosa y la ciudad ni siquiera quiso poner una pared y eso también cae dentro de ellos sienten que van a poder atravesar el proceso de planificación y obtener una retroaprobación para no cumplir con y no pueden hacer esto no esto es por Parkway y Olive ok perfecto yo veré el asunto y les haré una actualización si no es que para la próxima reunión si si no pueden hacer en Parkway tal vez pueden hacer y eso es justo al otro lado y ya tiene árboles muy bueno muchas gracias dice simplemente como punto de orden por el tiempo si podemos hacer breves para el resto de la presentación pero yo voy a poner la presentación en el chat para que todos lo puedan repasar porque no solamente tenemos todo eso que tenemos pero también tiene avances sobre el alcance así es que y también yo tengo algunos avances así es que si hay mucho que repasar así es que me cuestiono si tienen la oportunidad si simplemente pueden repasar y de esa manera ya tener sus preguntas listas y que de esa manera podamos simplemente contestar las preguntas a cómo vamos porque ya viene la temporada de incendios forestales y eso es parte de nuestra discusión bueno muchas gracias y brevemente simplemente quiero dejar saber que hicimos los subtítulos disponibles así es que si los gustan accesar esos van a estar en su menú del panel así es que simplemente para las personas que lo gusten utilizar con eso regresamos a ustedes para el próximo presentador si yo lo retomaré de allí muy buenas noches a todos mi nombre es con y soy y soy parte del grupo de análisis y lo que estamos viendo aquí es la comparativa de PM 2.5 para todos los sitios del sur central de Fresno podemos ver aquí que en el 2020-2021 lo que son los impactos atribuyeron a lo que es el promedio anual que estamos mirando si tenemos todos los sitios ya establecidos pero necesitaremos más tiempo para ver las tendencias en la comunidad como podemos ver aquí lo que son Edison y sitios como Madison y Yosemite en la escuela intermedia solamente como tienen como dos años de datos así que ya cuando tengamos más datos vamos a tener una mejor idea de tendencias a través de la comunidad y en la forma de tabla podemos ver el promedio de PM 2.5 una vez más mirando estos valores podemos ver que no tenemos datos totales para 20 a 21 y Erisen es nuestro nuevo Erisen es nuestro nuevo sitio así es que no tenemos todavía todo el año para el 2022 así es que una vez más de que tengamos más datos vamos a ver las tendencias y algo que quiero dejarles saber a las personas en términos de las de el área de las fronteras esto es justamente cerca de la autopistas así es que tiene la intención de capturar esas emisiones así es que por eso es que está captando esas emisiones más altas pero fue intencional eso hay una pregunta por medio del chat que porque Edison no tiene datos cuando acabamos de discutir esto es un promedio anual y así es que necesita un ciclo anual correcto pero creo que en las próximas diapositivas creo que tiene más datos sobre Edison cuando se instaló el de Edison porque yo bajé o descargué toda la información para Edison de octubre hasta febrero y ahí es donde estábamos preocupados con el pico si en la próxima diapositiva y tal vez mientras que estamos mostrando esta estos datos si podemos reiterar cuando es que comenzó a compartirse esos datos si bueno Edison fue establecido más adelante en lo que es la temporada del invierno para lo que es el promedio anual dejamos a Edison fuera del análisis a causa del set de análisis pero como podemos ver aquí lo que es la comparativa de PM 2.5 en el tiempo de invierno es cuando miramos la concentración de PM 2.5 más alta dado a lo que es la quema de leña y combinado con las condiciones de invierno como podemos ver Edison es nuestro área pico en esta tabla pero todavía por debajo de esos 35 microgramos diarios y yendo a la siguiente tabla y tenemos unas cuantas más manos tenemos a Genevieve y a Kim muchas gracias puede regresar a lo que es el estándar anual una más con los números actuales reales bueno cuándo estos monitoreos es utilizado para recolectar datos que entonces va a determinar si estamos en cumplimiento con los estándares federales cuáles no es ninguno de estos foundry sería lo que es regulatorio los otros simplemente son los números comunitarios bueno muchas gracias y que esté si foundry es el de la autopista eso es de preocupación y si esto fue añadido a la campaña de lo cual va a hablar una pregunta ya que estamos haciendo preguntas bueno muchas gracias por lo que ha presentado hasta ahorita si podemos regresar a la diapositiva 9 puede enseñar lo que es la comparativa de carlín winery y clove es de lo que son los monitoreos a regulatorios no en esta presentación si tengo esos datos disponibles pero no los tengo en esta presentación si podemos ver lo que son los reportes por cada por cada trimestre pero los reportes ya están expuestos para enseñar la comparativa entre lo que son los hitos de carlín y clubes y abajo de lo que son los reportes a mí hay mapas de donde podemos ver cómo comparan uno con el otro si notamos eso para los las comparativas dejan saber si es que en términos de las comparativas trimestrales y solamente quería anotar de en el chat de parte de estela necesitamos saber sobre la escuela de edison ya que edison está en un área bastante contaminada muchas gracias estamos notando eso y muchas gracias por las preguntas dice que vamos a la siguiente diapositiva así es que eres en pueden ver que fueron comenzados más adelante en el año con los datos mínimos que tenemos podemos ver que el promedio más alto de pm 2.5 estaba en ese sitio de 28.2 y eso nos llevó a hacer un análisis de especie para entender mejor manera qué es lo que estaba ocurriendo esto es especiación de 2.5 que se llevó a cabo en edison de entre marzo y mayo más bajas concentraciones de pm2 fueron grabadas durante este tiempo que fue durante el tiempo de la primavera pero si hemos visto las concentraciones más altas en edison durante el invierno así es que los valores de edison ahora ya están delineados más afuera de lo que son otros áreas que podrían ser basados a lo que es la quema residencial si continuamos a monitorear lo que es especiación a través de lo que es la temporada de 2022-2023 y eso nos va a dar una mejor idea sobre las concentraciones de edison en el año completo y vamos a ver si esto es un factor sobre el factor durante este tiempo si quien tiene su mano elevada para las diapositivas son 11 y 12 tengo preguntas sobre cuántos sitios exceden 35 EUGES de diario eso sería algo que tendría que contemplar una vez más tendremos esos datos en lo que es nuestro reporte trimestral que va a lanzarse bastante pronto pero esos datos aún no los tengo en esta presentación pero eso es una muy buena pregunta bueno yo pienso cuando tú estés presentando algo a nuestro comité que es sabio el pensar fuera de la casilla y pensar que es lo que nosotros podríamos preguntar porque tener que esperar a reportes de trimestrales no lo sé pero siento como que es innecesario si vas a estar presentando esto está listo para las preguntas que podríamos estar haciendo y también tengo preguntas sobre la diapositiva 13-14 también porque es que estos datos de expectativos de 2021-2022 de las concentraciones de PM2.5 porque son más bajas y eso es porque previamente teníamos especiación en Málaga y apenas comenzamos especiación en Edison por lo cual es que vamos a continuar en Edison a través de la temporada invernal del 2021-2022 y de esa manera vamos a poder asegurar y por eso es que no fue evaluado Edison y Málaga este último invierno si podría añadir a eso lo teníamos en Málaga y al punto de Nayamin no hubo indicación de el comité sobre qué es lo que estaba ocurriendo en Edison a causa de esos niveles y nosotros enseñamos un promedio pero tienes razón Kimberly si vemos los días que estaban como a 35 creo que estaríamos de acuerdo y notaríamos que vamos a recibir mejores resultados la próxima vez pero por esto es que lanzamos la especiación en cuanto lo pudimos hacer de Málaga hasta Edison así es que por eso es que tenemos que hacerlo a través de la temporada del invierno porque a tu punto no estamos mirándolo y necesitamos ver qué es lo que estaba sucediendo gracias con eso se da el resto de mi tiempo gracias que muy buenas preguntas y a mí sigue usted y luego Genevieve ¿qué es la parte verde lo que es el carbón orgánico? sería bueno que lo escribieran ahorita yo no tenía ninguna idea y así como poner nitrato de amonía para nosotros que no somos tan buenos con esta información como usted como ustedes si es muy bueno hacer esto lo más accesible posible si yo debería de saber esto ya para ahorita pero lo azul es carbón negro eso quiere decir que el carbón orgánico está viniendo de madera y no de combustible y lo que es el carbón negro esto que viene de carros y trojes podría ser una combinación de ambos pero si el carbón negro primordialmente sería de los vehículos diésel pero eso podría ser una combinación pero lo que es el componente si es carbón negro pero como usted dice también podría ser humo de madera o también de otros combustibles todo eso podría estar intercentrado y hay alguna manera para poder identificar ese círculo completo verde para identificar los recursos actuales sabes qué bueno que nos preguntas porque estamos buscando hacer otro tipo de análisis para lo que es el humo de madera y trabajar con carb para hacer ese asesoramiento y para por ejemplo el nivel de glucosina es alguno que tal vez escucharon en estos análisis y es un poco diferente de nuestros análisis de especiación así es que sí como usted dice tener esa idea de si es humo de madera o si es de combustible y podrías distinguir entre las emisiones viniendo de una incinerador de biomasa y lo que viene de por ejemplo una una chimenea de quema de madera y sabes que puedo hablar con algunos de los que están trabajando con nosotros en especiación y regresaré con eso con una pregunta como una pregunta para saber no solamente los recursos de combustible sino lo que podría ser de un recurso otro gracias estos son muy buenas preguntas lisa puede continuar bueno me encantan las preguntas de jane vi o si sobre el 11 y no puede ser tanto tanta quema residencial así es que solamente como un recordatorio lo que es el carbón orgánico es primordialmente aerosol a través de la combustión de de aerosoles pero también el cocinar lo que son procesa industrial y cosas de esa naturaleza al igual que el cocinar así es que no solamente es la quema residencial de leña a su punto bueno mi otro punto si no pueden adecuadamente decir que esquema de leña tienen que cambiar ese tercer punto para incluir algo más o quitarlo completamente porque si yo fuese un miembro del público y yo entré y simplemente vería eso yo estaría en el pensamiento de que la quema de leña es lo principal y no lo es es simplemente una de tantas cosas que podrían ser así es que cuando realmente están lanzando información en este tipo de diapositivas necesitan ser un poco más modestas y sinceras y no simplemente un tipo de declaración donde están tomando partes o lados y solamente para que ustedes sepan estoy escuchando muy buenos comentarios simplemente sobre la accesibilidad y creo que nuestros esfuerzos ya que hay mucho aquí en el pasado teníamos reintroducciones de conceptos y lo que esos querían decir así es que totalmente una buena lección vamos a hacer esta presentación más accesible también las escuchamos Lisa y Genevieve sus comentarios sobre las conclusiones y fue más que nada una declaración de que si necesita ser más inclusivo y vamos a hacer lo posible para hacer eso en la próxima pieza y si podemos ir a la siguiente pieza simplemente breve me cuestionaba si podemos ver en este pero en este ya que hay una diferencia entre la entre la especiación y también la concentración en sí no para estar diciendo que no es importante el ver esta tabla pero si te da una idea de que hay toda esta contaminación no que no había contaminación pero en este punto de tiempo es un es relativamente más bajo que estaba en los dígitos singulares que sabemos que en cualquier punto no es bueno pero podemos ver que hubo un tiempo bastante limpio así es que lo pone en perspectiva y paso con eso para atrás para que Cole explique un poquito más si eso era exactamente lo que yo iba a decir dice así es que regresando los porcentajes podemos ver que el componente primordial es carbón orgánico y también podemos ver esa las lo gris que son las tierras mientras que las cosas empiezan a secar y si se vuelve más común a través y eso es un componente más amplio sobre los datos de especiación pero a la siguiente diapositiva y eso lo que estaba explicando que aquí podemos ver los diferentes porcentajes similares a esa tabla pero comparado a Málaga desde el último año nuestros recursos fueron en Edison este año así es que lo comparamos al mismo tiempo que a Málaga aunque en comparativa Edison fue más alto que el sur central que es región de Fresno y otros sitios alrededor de los mismos porcentajes con las mismas condiciones y al mismo tiempo mientras que continuamos nuestro análisis vamos a poder comparar Edison de este año al próximo año y aún más allá y aquí tenemos lo que Jessica estaba diciendo en términos del promedio diario para PM y podemos ver que si compara y en algunos casos Edison aún es más bajo que Málaga en términos del promedio pero mientras que continuamos a través de la temporada de el invierno vamos a de mejor manera comparar a Edison a través de un periodo de tiempo así es que aquí tenemos el promedio mensual en Edison podemos ver esta línea en puntos comenzando de lo que es julio del 2021 a junio del 2022 y podemos ver que en el tiempo de invierno Edison está más alto pero mientras que estamos entrando a lo que es el tiempo de primavera está más alineado a otros sitios esto podría ser a causa de un sinnúmero de razones es cuando miramos estos niveles en el invierno que nos dio la idea de comenzar especiación para realmente poder confirmar de dónde vienen esos recursos así es que aquí hay un proyecto especial que hicimos en vitro arquitectural glass el lugar de vidrio vitro y podemos ver que es igual es similar a otros áreas en términos de los datos de especiación para referencia a lo que es el área comienza a la parte derecha del mapa que estaba abajo de lo que son esos áreas azul clarito al noreste de la estrella y podemos ver que hay áreas de tierra más alto y materia orgánica que están viniendo de lo que es el sitio de vidrio arquitectural y aquí lo quebrantamos y lo comparamos con Edison y Málaga que son los datos de especiación que habíamos abordado más brevemente y no había una cantidad alta de sílica detectada era menos de un 4% o un PM 2.5 y el promedio de concentración de sílica de lo que es en el aire en las ciudades tiene un rango de entre 0 a 1.9 así es que en todo momento estaba entre 0 a 1.9 y el contenido de sílica en comparación a otros lugares con las mismas temperaturas como podemos indicar basado en las temporadas más largas en términos de la especiación y sílica es algo que ocurre en polvo y que podría elevarse más y como podemos ver no fue un día demasiado 20 así es que tenemos muy altos niveles de sílica pero como habíamos dicho entre más podemos monitorear los mejores datos que podemos obtener y empezamos a ver tendencias así es que este es el resumen de especiación de malica y edison el quebrantamiento de la especiación podemos ver que los principales veces fueron detectados que son metanol y acetil y acetil y también hubo etanilo y propanilo y acetón 2 pero son niveles más bajos de acetil y lo que es metanil asociados así es que miramos a ambos sitios para ver lo que es la situación aguda crónica entre él entre ello a ambos lados disculpa puedes explicar una vez más lo que es el R o el crónico para decir que a un que una hora así es que lo explicó sobre una hora sobre un año de exposición lo agudo es más por horas si si está 78 por lo anual pero no es tanto la preocupación siendo que no es el RL crónico y esto es simplemente un ejemplar en tiempo no es como que lo ha hecho sobre múltiples días correcto esta es la medida máxima a través de un día es un ejemplar medido dentro de una hora y durante un periodo de 24 horas cuántos fue medido fueron 24 medidas cada hora si podemos regresar lo que es la medida máxima a través de ello estamos mirando los puntos sensitivos que es lo que deberíamos de estar tomando en consideraciones deberíamos de ver 24 y se siente alto si nos puedes dar un poquito más el contexto de que es alto o que es aceptable si yo puedo dar un poco de clarificación en esto también dice que cuando vemos las 24 horas o cómo funciona lo que son los ejemplares y los vemos como cada dos veces a la semana y en lo que es el área de Málaga dos veces cada dos semanas y vemos lo que son 24 horas de ejemplares completos van al laboratorio y por eso decimos que un promedio de un periodo de 24 horas así es que eso es el término corto hacemos 24 en comparación y una vez más la hora no es algo exacto pero lo estamos comparando a lo que es el término más corto que nosotros tenemos en términos de lo agudo si la concentración es al nivel de concentración que donde no hay plan de que tenga algún efecto negativo así es que si está por encima de ese nivel entonces hay preocupación así es que al comparar estos de corto plazo podemos ver que están justo por debajo de lo que son los umbrales así es que no hay preocupación pero ahora también hay plazo largo porque podría ser que estás expuestos a una concentración más baja pero podría ser a través de una vida así es que eso es que tenemos que ver los impactos a plazo largo y esos promedios así es que comenzar desde un periodo y tomar el promedio y por eso es que miramos los umbrales así es que lo comparamos o hicimos la comparativa de entre 21.000 versus 3.000 así es que si estamos si estamos utilizando el tiempo establecido de las 24 horas a través del año así es que esto es una muy buena representación de esos niveles para establecer lo que son los impactos y las cantidades medidas y compararlos a lo que son los umbrales con lo que es el término largo que miramos a través del año comparado con lo que son los umbrales anuales así es que basados a todo esto entonces estamos justo por debajo de lo que son los umbrales anuales y la metodología en términos del impacto de corto plazo que también gracias por la explicación gracias por eso si puedes traducir eso en un par de oraciones que significa eso bueno entonces lo que significa es que si vemos un impacto de corto plazo nuestro valor de la medida para ese promedio es menos que el umbral la preocupación del umbral que es 21.000 nosotros medimos 636 de metanol para el acetaldehído medimos esta preocupación de 261 estamos abajo de eso lo que es bueno y el método para el impacto a largo plazo la nivel de la preocupación en un periodo anual es 3000 y nosotros medimos 34 lo que significa que está en el umbral y también en la acetaldehído también lo mismo el umbral es 78 y medimos 8 muy bien gracias chai jennaby puedes continuar y después doctor curie continúa gracias solo quería rápidamente decir no tenemos ninguna manera de poder entender el impacto acumulativo nosotros podíamos estar abajo del ARL de diferentes contaminantes pero si los combinamos la exposición a metanol a pm exposición a ozono y exposición a otras toxinas nosotros no tenemos ninguna manera de poder entender cuál es el impacto acumulativo y cuál es el umbral es eso correcto eso es correcto es difícil y otra parte es de que no hay un umbral que sea acumulativo no podemos tener realmente un metanol y acepte el deído y tener a tener algún tipo de manera de hacer un promedio de umbral no hay cierto umbral ahí afuera y también Genevieve era el gaco anfitriona para la última reunión que tuvimos sobre fuentes estacionarias y esto surgió también y hemos estado viendo con CARV que hay un esfuerzo ciertamente estatalmente para tener un mejor entendimiento del impacto acumulativo y gracias Genevieve por señalar esto tal vez no es toda la imagen de lo que estamos compartiendo pero ahora es lo mejor que tenemos preparado para ese nivel de peligro de daños ambientales es la evaluación que tenemos otra pregunta Genevieve no gracias voy con doctora gracias y esa fue una de las preguntas que yo tenía pero también quiero preguntar aprecio la información y los datos los umbrales y las bases de los umbrales están basados en un adulto de un tamaño y peso particular o tenemos algunos niveles para pediátricos porque esos niveles que vemos para los estudiantes en Málaga y Fresno Middle School son a niños muy jóvenes entonces lo que no sabemos es cuál es el impacto en su sistema y su desarrollo de órganos entonces esto es para adultos y también el momento de estas exposiciones que realmente nosotros no tenemos un entendimiento claro de el riesgo de salud que los niños podrían tener basados en esta exposición en un periodo de tiempo y los químicos en sí a los que están siendo expuestos bueno tuvimos una presentación y yo creo que vinieron a Fresno pero fue hace mucho tiempo doctora Curry de Ouija y bueno y puedo estar equivocada han venido a otras reuniones del comité organizador a podemos invitarlos y asegurarnos de que ellos vengan y contesten algunas de estas preguntas pero ve durante esta presentación ellos nos explicaron cómo estos valores aéreos fueron creados y Ryan puede ser que sepa un poco más de esto pero ellos usan un a método conservador tomando todo el sentido de los factores de la población bueno Lili está aquí no dejes que yo hable Lili sabe mucho más de esto que yo les pido disculpas estás muy bien yo acabo de poner en el chat estoy tratando de contribuir para poder escuchar los diferentes valores para diferentes químicos se basan en diferentes puntos puntos finales entonces si estamos viendo cáncer y en comparado con no cáncer hay diferentes estudios este enlace que yo puse en el chat es más extenso pero tiene un poco más de detalle a la respuesta de que estamos trabajando con lo que se solicitó y contribuir para esta conversación pero haciendo la historia larga más corta esta imagen es algo muy pequeño de lo que dijiste hace un momento que el estado está pensando de los impactos acumulativos en las vidas entonces esto está en nuestra mente colectiva para poder trabajar en esto pero en este momento si estos son los valores que nosotros sabemos o conocemos de químico por químico todavía no sabemos los efectos agregados ya Genevieve estabas hablando sobre si el PM si metanol y otras cosas nosotros no sabemos estamos trabajando en eso gracias entonces estos niveles están basados en adultos puede alguien abordar o contestar esta pregunta o confirmar de que estos niveles están basados en adultos bueno yo sé más de que tienen un ajuste para niños pero no de los que son cancerosos no estoy seguro de los que no son cancerosos no sé si podemos ir de vuelta o regresar después contigo doctora Curry y por qué dudé a contestar que los que no son cancerosos son diferentes puntos como desarrollo y reproducción entonces sin saber específicamente qué químicos y qué puntos yo dudé en contestar rápidamente doctor Curry tenía alguna otra pregunta sí solo estoy pensando que si estamos viendo estos números y estamos pensando que estén bajo lo que nosotros pensamos que son de la exposición que podría haber y que estemos satisfechos de que va a ser de ayuda para mí si nosotros mientras vemos los resultados de salud pensamos que estos son números ya sea si son adultos que están siendo expuestos a estos y si o no vienen ahí los valores porque tenemos estas middle schools y escuelas primarias que son o tienen niños más pequeños entonces me estoy preguntando si nosotros tenemos algunos datos y estoy segura que probablemente hay pero ya seas yo si no estemos dividiéndolo por grupos de edades o tal vez otros factores de distinción y tal vez es un adulto con cierto monto de grasa o tal vez un niño que se está desarrollando y gracias doctora y pareciera que pueden hacer un seguimiento con tu pregunta en particular lisa puedes continuar y después vamos a revisar la hora después de tu pregunta o tu comentario sí bueno sólo para apoyar en lo que estaban diciendo todos y que si está viendo mientras yo estaba caminando una de las cosas que me gustaría ver es cuáles son los puntos de inicio para afectar en la salud de una persona nosotros mencionamos a cualquiera de estos enlaces cuál es el punto de desencadenamiento para un adulto o cuál es el punto de desencadenamiento que afecta a un niño muy simple eso es todo gracias gracias estoy anotando todo esto y lo que estoy escuchando yo sé que vas a revisar la hora pero le voy a dejar saber a las personas el plan para nosotros estoy escuchando muchas actualizaciones que necesitan obtener mejor información y definitivamente vamos a obtener eso y una de las cosas que voy a ofrecer y qué hemos hecho con otros y qué vamos a hacer tal vez y podemos trabajar con un coanfitrión con nuestra próxima reunión o como sea que querramos agendar nuestra próxima actualización del monitoreo del aire y vamos a trabajar con esa persona o personas quien pueda ver la presentación con anticipación y trabajar en el mensaje y eso que Genevieve y Genevieve y Neyamim nos han ayudado en el pasado entonces vamos a ofrecer eso y también voy a decir que basado con el tiempo les voy a dejar saber que puede ser que haya un par de cosas que quieran decir antes de terminar a la reunión porque tenemos un mes hasta la próxima reunión y hay cosas tal vez rápidas cuando puedes preguntarle al comité si tal vez podemos rápidamente tener dos minutos con el equipo de OCE para ver si está bien con todos los demás y después vamos a regresar para darles mejor información y una mejor presentación Jessica estás proponiendo que continuemos esta presentación hasta que ustedes obtengan los datos y que ya no la repasemos no iba a preguntarle al grupo si eso es todo lo que ustedes quieren hacer entonces qué es lo que el equipo de o se quiere bueno el equipo de alcance tiene algunas diapositivas también yo creo que si nosotros quitamos las diapositivas lo puedo verbalizar yo creo que es lo más fácil de hacer iba a preguntar si Jim quiere revisar primero con el grupo solo quiero confirmar lo que Kim está proponiendo bueno hay mucho seguimiento aquí y ustedes están haciendo muy buenas preguntas de los datos y siempre trae los datos siempre traen más preguntas gracias por el involucramiento pero viendo que ya nos pasamos del tiempo queremos tomar en cuenta cuenta el tiempo de todos y podemos hacer una pausa la presentación el distrito del aire va a reagrupar y hacer un seguimiento en estas preguntas y después traer la presentación a la próxima reunión para que esto vaya en la manera de hacer la agenda entonces quiero confirmar si está bien con el grupo hay alguna objeción de posponer esta presentación yo tengo una pregunta antes de que propongamos eso al grupo entonces yo estoy segura que algunos de los miembros del ccc ya revisaron esta presentación está bien que nosotros enviemos nuestras preguntas que no se respondieron por favor gracias esa es una buena idea y tal bien estoy viendo el distrito del aire quieren abrir una invitación tal vez una vez que las diapositivas de actualizaciones y Genevieve colaboró con preparar las diapositivas en caso de que alguien esté interesado de colaborar para la accesibilidad y para poder disipar preguntas de css podemos extender esa invitación iría en este momento pongan en el chat y si están interesados en ser con anfitriones o hacer un grupo y vamos a contactarlos a ustedes muy bien gracias por esas sugerencias y pueden enviar sus preguntas o pueden llamar al distrito del aire o mandar un correo electrónico o ponerlas en el chat porque grabamos el chat o cualquier pregunta que tengan para la presentación vamos a hacer una pausa aquí y el distrito del aire va a reagruparse y traer esto de vuelta al comité después con más datos próximos pero si hay alguna objeción de esa propuesta muy bien muy bien entonces habiendo dicho esto voy a continuar a la clausura ya casi son las 8 yo sé que todos tienen sus familias a las que tienen que ir y tienen cena y cosas así perdón por la interrupción hay alguna pregunta o comentario para este artículo de la gente yo tengo que hacer una actualización de un minuto lo siento vamos a dejar que lo haga y después vamos a continuar algo más de la presentación a Chai o alguien más muy bien continúan los temporada de incendios forestales está aquí y saben ustedes todos saben tenemos un incendio en Yosemite y no está trayendo el humo al valle todavía afortunadamente a menos que vivan alrededor del área afectada por el incendio pero nosotros anticipamos que tiene el potencial de traer el humo a el valle durante el fin de semana y potencialmente la próxima semana entonces queremos que las personas tengan conocimiento de esto tenemos dos programas que nosotros tenemos funcionando uno está a punto de abrir y uno ya está abierto uno es el centro de aire limpio y nuestro programa y estamos haciendo alcance a los centros comunitarios a los sin fines de lucro condados bibliotecas una variedad de centros de adultos mayores para que ellos tengan un centro de aire limpio para aquellos individuos que tal vez no tienen hogar o no tienen un lugar a donde puedan escapar del humo entonces estamos trabajando en eso y está abierto y también esperamos hablar en la abrir en la próxima semana o dos nuestro programa de subvenciones de aire limpio de la sala de aire limpio esto va a dar a purificadores de aire limpio que son pequeños y portátiles purificadores de aire para las personas que están en comunidades en desventaja indicadas en cada tenemos este fondo cuando abra este programa ustedes van a saber con anticipación y realmente anticipamos que ustedes se inscriban la fecha que se abra para asegurarse que ustedes obtengan su filtro de aire limpio para sus salas o sus cuartos y tenemos algunos de los socios comunitarios para asegurarnos de que esto vaya a las personas que lo necesitan más nuestra meta es abrir este programa si no en una semana en dos entonces esperemos que vamos a ver vamos a ver más de eso vean sus correos de electrónico y también sus redes sociales y rastreen con lo del humo de los incendios forestales den un aplauso a Lilia porque ella ya está compartiendo sus redes sociales gracias una pregunta rápida en su centros ya que va a tomar tiempo para poder poner las cosas y poder encontrar las agencias y organizaciones sin fines de lucro han pensado ustedes de financiar tal vez algunos de las organizaciones más pequeñas de indigentes con n95 para que vayan al campo definitivamente podemos ver eso eso no ha sido comentado pero vamos a ver si podemos hacer muy bien porque si me dejan saber para mañana yo puedo ayudar para escribir algo para ustedes muy bien gracias gracias alguna otra pregunta o comentarios para la actualización de Jamie y ella publicó el enlace en inglés y en español en el chat ustedes pueden accesar esto muy bien con esto vamos a ir a revisar los artículos de acción se nos pasó el tiempo pero muchos artículos de acción hoy y quiero asegurarme de que todos tengan la oportunidad de verlos y poder aclarar o agregar si se necesita porque estamos rastreando y tenemos que asegurarnos que estén bien entonces voy con mi colega Liz para que los repase y por favor siéntanse libres de pedir aclaración o hacer una pregunta mientras ella los repasa gracias y gracias a todos por quedarse aquí tan tarde tenemos 15 artículos de acción y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible pero hablando un poco lento para las intérpretes por favor siéntanse libres de detenernos en cualquier momento para cualquier alguna aclaración de los artículos entonces el primero es añadir un punto en el orden del día de la reunión del subcomité del uso del suelo para discutir los próximos esfuerzos de planificación de la ciudad que afectarán al CCC y después el distrito del aire hará un seguimiento con la ciudad de Fresno en relación con las reuniones de los vehículos especialmente para los vehículos de empleados del gobierno el próximo las obras públicas de la ciudad compartirá los detalles del solicitante no seleccionado en el proceso del RFP para el estudio de redireccionamiento de camiones próximo el distrito del aire contribuirá a garantizar que los miembros del CCC formen parte del proceso de desarrollar un sistema de alerta temprana sobre los proyectos de planificación de la ciudad antes de que se aprueben y se ejecuten próximo extender la fase abierta del RFP para la propuesta de árboles para permitir que más escuelas presenten una solicitud y está la fecha sugerida el 26 de septiembre próximo es desarrollar una estrategia de alcance para que las escuelas sean notificadas sobre la extensión del RFP por ejemplo enviar paquetes de FRP a las escuelas anunciar en las reuniones del distrito escolar próximo el distrito del aire hará un seguimiento con los miembros del CCC que tengan problemas con la aplicación telefónica de Bali Air próximo el distrito del aire enviará un correo electrónico al CCC para solicitar interés en formar un nuevo subcomité de filtración de aire residencial próximo el distrito del aire presentará los datos sobre el carbono negro de forma inclusiva para garantizar la compresión de todos los miembros del CCC yo creo que esto es más que carbono negro como vimos hoy tuvimos muchos comentarios durante la presentación próximo el distrito del aire hará que el DPR participe en la conversación con el CCC sobre el control de la calidad del aire próximo el distrito del aire llevará a cabo un control de la calidad del aire de Parkway y Olive por favor corríjanos si esta no es la locación adecuada el próximo el distrito del aire añadirá comparaciones adicionales en los datos de control anual de la calidad del aire según lo soliciten los miembros del CCC el próximo el distrito del aire estudiará si los monitores de la calidad del aire pueden distinguir entre las incineradoras de biomasa y la quema de leña residencial el próximo CARP y o HHA proveerá más detalles e información sobre los diferentes umbrales y los niveles para los adultos comparados con los niños el próximo el CCC y los miembros de CCC están invitados a hacer un seguimiento con el distrito del aire para hacer cualquier pregunta que no fue contestada en la reunión de esta noche y yo creo que por último los miembros del CCC se les invita a que apliquen al programa piloto de centros de aire limpio para recibir estos filtros de aire gratuitos para sus hogares para sus hogares ya no hay preguntas o modificaciones voy contigo de vuelta preguntas modificaciones o aclaraciones que podamos hacerle a los artículos de acción muy bien gracias y nosotros podemos revisarlos nuevamente en la reunión para hacer la agenda si surge algo entre ahora y día entonces yo creo que lo último que tenemos es la agenda cómo hacer la agenda la próxima reunión va a llevarse a cabo el próximo jueves 21 de julio a las 4 y media de la tarde y nuestra próxima reunión de CCC es miércoles 10 de agosto a las 5 y media y en este momento para los temas de la agenda y sugerencias tenemos las discusiones de las fuentes y también las fuentes estacionarias yo creo que solo podemos poner una en la agenda entonces podemos ver esto en la agenda y podemos obtener discusión de todos podemos agregar a esa lista para continuar monitoreando esto y también continuar monitoreando hay alguna sugerencia o alguna sugerencia de qué tema darle prioridad de estos 3 si no podemos discutir esto más adelante el próximo jueves yo sé que todos están cansados fue una conversación bastante creativa y por último quiero reconocer que tenemos conversaciones tuvimos conversaciones importantes y lo que la doctora Correa habló de confianza si está quebrantada cómo podemos trabajar con vulnerabilidad transparencia y rendición de cuentas entonces estamos viendo esto una y otra vez y esto no está dirigido a nadie específicamente esto es un problema sistémico y estamos viendo este seguimiento de las agencias de estos problemas sistémicos entonces mi equipo y yo estamos invitando a las personas a que piensen maneras de que pueda desafiarnos de quién nos hace falta en la mesa y cómo podemos ser creativos para poder quitar estos asuntos sistémicos entendiendo que todos no representan toda la agencia pero ya que estamos aquí en la mesa esto es una manera única de poder prevenir que estas generaciones futuras tengan que continuar con esta pelea entonces quiero decir esto de parte del equipo es un grupo muy especial y son todos muy apasionados y mucho potencial para cambio aquí entonces gracias por eso voy a abrir el espacio para anuncios comunitarios y después comentarios públicos después de esto alguien quiere hacer algún anuncio al grupo mientras los tenemos a todos aquí solo me gustaría decir que yo he transicionado de mi papel con fresno como directora del proyecto y ahora estoy empleada con la colaborativa de asma del centro de california para implementar ser en chapter y en el área de fresno maravilloso felicitaciones quien lo siento creo que interrumpí a alguien bueno solo estaba diciendo felicitaciones gracias algún otro anuncio a cualquier otro anuncio para la comunidad muy bien gracias a todos por tener paciencia vamos a abrir el espacio para comentarios públicos vemos si hay algo en youtube en facebook no hay nada muy bien yo creo que eso es todo gracias a todos por tenernos paciencia y por involucrarse tenemos muchos artículos de acción que vamos a hacer un seguimiento nos vemos el próximo jueves en la reunión para hacer la agenda tenga muy buena noche gracias a todos gracias buenas noches a todos buenas noches a todos gracias muchas gracias gracias